Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Franco Albedo, soy trabajador de aquí de Photocab y esta semana hemos realizado la Semana Mirrorless Week dedicada a las cámaras sin espejos. Y, nada, pues hoy le toca el turno a Panasonic de la oferta que ha querido hablaros un poquito sobre vídeos, ¿no? Sobre todo de la Panasonic UMI GH5 y GH5S. Ahora él os hablará mejor que yo y quiero dejar más claro. Yo simplemente os quiero contar cuatro cositas, que durante toda esta semana tenemos un descuento en todos los productos mirrorless, muchos productos mirrorless, un 10% hasta el domingo. También tenemos una financiación gratuita de hasta 24 meses durante toda esta semana por motivo de esta semana, ¿vale? Y luego también estamos sorteando este tipo de manfroto de aquí, simplemente rellenando unas pequeñas cuestiones, una pequeña encuesta, que os pasaré con el aire, ¿vale? Eso, simplemente he rellenado cuatro datos si queréis entrar en el sorteo, si no pasa nada. Y, además, también nos damos la oportunidad de, bueno, pertenecer al club que tenemos en Photocab, que se llama Photoclan, que a partir de ahora lo voy a llevar yo y vamos a darle un poco de caña. Con descuentos, con descuentos, con ventajas, con material, con cursos, con talleres, ya lo iré viviendo. Aquí os podéis adjuntar si queréis, si queréis formar cuarto de ver. Y, nada, yo no os digo nada más, os lo dejo aquí con Pedro y muchas gracias por venir. ¿Os habéis probado ya? Es posible, pero si está, pues ya está. Bueno, gracias, Fran, y gracias a los y las que estéis aquí. Un viernes, no tenéis otra cosa mejor que hacer de la información, claro, que estar ahí en el hotel. Bueno, me voy a presentar lo más rápidamente posible. Tenemos un par de horas para hablar de estas dos cámaras. Y vamos a explicar por qué en su momento Panasonic pensó en mí para dejarme la primera unidad de la GH5 que vino a España, ¿verdad? Que está aquí con un paciente Panasonic. ¿Dudas? ¿Dudas y quejas a él? A mí solo los loas y a las onzas. Bueno, pues en ese momento, luego os cuento por qué vino a mí esta cámara. Yo tengo varios perfiles por los que más o menos se le conoce, o no. Uno de ellos, por el que más se le suele conocer en redes sociales por este, es un portal de vídeo profesional que llevo junto a Juan Marriza. Y que, aunque veis el nombre de Final Cartoon, es el nombre de una herramienta de edición de vídeo exclusiva de Apple, de Mac. No solo hablamos de esto. Esto fue el origen, empezamos hablando de eso, pero hoy día hablamos de todo lo que tenga que ver con el vídeo profesional, tanto en postproducción, sobre todo, como en realización. Yo soy realizador, es decir, grabo, decido qué imágenes hacer, dirijo un poco los rodajes, y como tal, pues cuando algún juguete cae en mis manos, pues normalmente hacemos review. Hoy día estamos muy, hacemos eso, análisis de producto, estamos muy proactivos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y en nuestra cuenta de Twitter, ahí sobre todo mi compañero Juan, hablamos mucho. Todo lo que te quieras enterar de la industria que tenga que ver con el vídeo profesional, ahí solemos estar. Si nos seguís en Twitter, creo que no os vais a perder casi de nada. Se nos conoce bastante en el mercado hispano, no solo en España, sino también en Latinoamérica. De esto es de lo que como, de lo anterior no, lo anterior lo hacemos por mero placer, porque nos gusta, nos apetece, cuando vemos algo que nos gusta y que queremos que a nuestros colegas de profesión les pueda venir bien saber, sobre todo, somos muy fans de productos de guerrilla, que llamamos, es decir, productos baratos, que encima son muy resultones, que es el caso, en este caso ya veréis, de las GH5. De esto sí que como, esta es mi productora, la de Oza Digital, que llevo con mi pareja en Madrid, muy pequeña, pero sí que tenemos clientes que, tanto pequeños como grandes, que pueden ser Telefónica, Ministerio de Cultura, Educación, etc., que sí que funcionan nosotros para hacer sus trabajos y cubrimos un poco de todo, como los tiempos que toca. Antes sí que estábamos casi todos en fotografía, creo que pasa lo mismo, no sé qué precisión es cada uno, pero nos especializábamos. Yo es que solo hago reportaje social, yo es que solo hago documental, yo es que solo hago videoclip. Ahora un poco nos toca hacer de todo, tanto fotos, como vídeos, como del tipo de contenido que sea. Y para esto también me está volviendo muy bien esta cámara. Como así, mientras os cuento cositas que hacemos. Yo soy muy fan de... estos son todos trabajos que hemos hecho en la pantalla digital. Me gusta mucho utilizar cámara en mano, esto como realizador. Me gusta por varios motivos. Primero por el resultado. Me gusta, ahora es un dron, no es la cámara en mano, sino en hélices. Pero me gusta mucho el resultado, la mirada fresca que me ofrece la cámara en mano. Ojo, no confundir con cámara en mano. Cámara en mano. Esto me gusta, me parece, me recuerda más. Tiene una frescura y un movimiento muy cercano para mí, porque es un objetivo todo. Muy parecido a la mirada del espectador a la que yo estaría mirando allí. Si estoy en aquel sitio, estaría haciendo ese tipo de movimientos. Eso primero. Segundo, me gusta cámara en mano por la agilidad que me ofrece en cuanto a cambiar enseguida de encuadre y de valor de plano. Y enseguida, en un segundo yo tengo, de hecho, si está pasando una opción, este segundo momento. Si alguien se pone a bailar de repente, detrás de mí, giro y ya le estoy grabando. Si me hubiera con un tricot, él espera que me recoloco, que explato las patas, que lo equilibro, etc. Todo esto con agilidad. Y luego además, la cámara en mano y especialmente las cámaras pequeñas, que estamos en la jornada. Por ejemplo, de las cámaras sin es mejor, y esto nos facilita, nos reduce mucho el valor de la cámara. ¿Y qué es? Pues también, cuando estás haciendo documental, cuando estás cubriendo eventos, cuando estás trabajando con gente al otro lado de la cámara, es decir, frente de cámara, que no es profesional del medio, las cámaras, todavía hoy, nos asustan. Los cohiben o nos inhiben. Aunque ya estamos en la era de que todo el mundo tenemos una cámara en el bolsillo y en cualquier momento estamos expuestos a ser grabados. Pero, cuando yo qué sé, vas por ahí, lo veréis en África, por ejemplo, una tribu, o aquí mismo. Vengo de estar desde ayer grabando a unos canteros en un pueblo allí en Salamanca, en Villa Mayor, piedra con la que se han hecho todos Salamanca, las catedrales, la universidad, etc. Pues claro, tú te vas con el aparatazo, cámara, pértiga, todo esto, se te vienen a menos. Cuando te vas a grabar, la gente no le sacas el testimonio que quieras. Sin embargo, con cámaras pequeñitas la gente te toma como uno más, como un compañero o compañera. Y no, digamos, se abre más, le sacas más contenido y a veces llega un momento en que pasas desapercibido. Ni se asentean de que estás. Entonces, por todos estos motivos, a mí me gusta mucho tanto grabar cámara en mano, como ir con el confort muy pequeño. Bueno, y este es el tercer perfil mío, que ya es también puro ocio, y es que mi pareja y yo, como nos dedicamos a la imagen, y por unas cosas o por otras estamos viajando muy a menudo, bien por ocio o bien por negocio, pues no sabemos viajar de otra manera que no sea captando. Y nosotros vamos por ahí y no, somos así de bobo, no podemos disfrutar de un atardecer simplemente porque es una de las familias. Tenemos que coger ese ámbito, o sea, captarlo y traernos la casa. Bien sea en foto, bien sea en pie. Y bueno, con esto creamos ver1.es, que es un blog totalmente muy distinto, muy molesto, no tenemos ninguna otra intención. Y cada vez que viajamos, y si el tiempo nos da, que no siempre, pues volcamos el material en forma de vidrio, en forma de fotos y nos ponemos en este lugar. Bueno, y gracias a esto, de todo esto que os he contado, el año pasado ya, el verano pasado, que yo ya estaba colaborando con Panasonic en este tipo de talleres y charlas, les ofrecí, o les ofrecía que estaban, les dije, oye, ya que voy a ir, porque yo íbamos a ir a Namibia, habíamos estado el año anterior en Sudáfrica, y Namibia, y Namibia nos chifló tanto, como fotógrafos y videógrafos, que dijimos, este año solo viven a Namibia. Y ya que estaba colaborando con ellos, les pedí, oye, dotarme de más equipo, de óptica sobre todo, y dadme otra cámara más para mi compañero, y vamos a hacer un material específico para Panasonic. Y creyendo en él, con total honestidad, diciendo, mira, vamos a ver qué tal se porta esta cámara de Panasonic, o en Lumix, en este caso, en Lumix, en este entorno. Bueno, os voy a poner un vídeo de los cuatro que de momento hay publicados, que os invito a que veáis en nuestro canal de YouTube, en el que se introduce de qué va esto. Es claramente un vídeo promocionando cámaras, pero a la vez estamos promocionando un panel. Estamos en Winduuk, Namibia, en el sur de África, un país que a los que nos gusta la imagen nos encanta, porque tiene todo lo que un fotógrafo, un videógrafo podemos desear. Tenemos unos paisajes alucinantes, tenemos vida salvaje, tenemos tribus y un montón de cosas que nos vamos a encontrar por aquí. Vamos a recorrer este país de sur a norte, vamos a hacer unos 6.000 kilómetros en un coche con una tienda de campaña en el techo, vamos a ir acampando, recorriéndolo día tras día durante tres semanas, así que tendremos poco tiempo cada día para disparar fotos y hacer vídeo, porque tendremos que pasar muchas horas en el coche. Por lo tanto, necesitamos un equipo ligero, que sea ágil, que podamos sacarlo y disparar. Para esa agilidad que necesitamos pensamos que la GH5, la Lumix GH5 de Panasonic, así como una serie de objetivos nos van a ayudar muchísimo en diferentes situaciones. Namibia es un país seco y hay muchísimo polvo. La GH5 y los objetivos Lumix Head se caracterizan la mayoría de ellos por ser estángulos. Vamos a ver si es verdad que podemos disparar sin problemas de polvo sobre todo. Principalmente vamos a hacer uso de tres objetivos. El más versátil, el más conocido, el 12-60, que cubre una focal de 12-60, pero como sabéis, al ser una cámara con sensor micro 4 tercios, esto tenemos que multiplicarlo por 2 para hacer su equivalente en full frame. Es decir, tenemos un 24-120, algo que nos va a ayudar a cubrir situaciones donde necesitemos, ahora me acerco, ahora me alejo, ahora angular, ahora no. Para esto, el 12-60 es ideal. También haremos uso del 8-18, es decir, un gran angular con zoom, que casi apenas distorsiona, todo es muy recto, y esto nos va a venir muy bien sobre todo en paisaje y también en el momento en el que hagamos Time Lashes, ya veréis. Y por último, para mí, la joya de la corona, el 100-400, que es lo mismo, multipliquemos 100 por 2, salen 200, 400 por 2 salen 800. Esto será ideal para cuando hagamos vida salvaje, porque con un objetivo realmente ligero de peso y de tamaño y discreto, podremos acercarnos muchísimo al frame. Es un objetivo, además, muy bien estabilizado, que sumado a la estabilización dual de la GH5, vamos a tener mucha potencia de estabilización, sobre todo cuando hagamos vídeo. Daos cuenta que los parques nacionales aquí siempre funcionan de la misma forma. Todo desde el coche, es decir, no podremos movernos, estaremos muy limitados de movimiento, no tenemos un trípode, entonces tenemos que disparar a mano, con lo cual necesitamos una buena estabilización y acercarnos todo lo posible para conseguir esa imagen, es un poquito más espectacular. Podemos decir que Namibia es un paraíso para los fotógrafos, para la gente que nos dedicamos a la imagen, así como el vídeo. Y ya estamos ansiosos de empezar, así que en próximos vídeos vais a ver el resultado de todo lo que os acabamos de introducir. Comenzamos. Y ya nos hemos pasado un día. Es que es fácil, es un país muy fácil. Como turistas de este tipo de viajes, ya lo habéis visto. Vas con tu coche, con la tienda, etc. De hecho, hay otro tipo de turismo, que es el del DOF. Quiero decir, el del DOF, un poquito africano típico de safari, mucho más caro y que te haga la comida y tal. De esta forma necesitamos mucho y pandeamos más, que es lo que hay en la descripción. Bueno, como os decía, lo he pasado muy bien, se palpa, este es el primer vídeo, pero hay varios. Os buscáis en Youtube GH5 Namibia y os va a salir esta producción. Hay uno dedicado a fauna, otro a... ...a cámaras lentas, o por algunos enlaces, etc. Y por eso me lo he pasado también, ya lo veis, con una sola cámara resulta... O sea, si seguimos un poco la trayectoria de lo que ha pasado en la industria del vídeo, resulta que estas son cámaras de fotos. Y es que resulta que graban vídeo, pero es que resulta que graban vídeo muy bien. Nos la hemos adoptado los fotógrafos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué graban vídeo? Sin límite. Sin límite. Lo que te aguante, tu batería o tu tarjeta. Lo hice, ayer. Ya lo llevo haciendo... Desde que tengo la GH5 estoy grabando en una jornada. Lo he llamado Universidad de Tula, que me centro de arte a los de Madrid, en el sur de Madrid. Hay unas charlas, unas ponencias, que una semana no dan una hora y media, otras semanas dos horas y otras dos y media. Y yo las tengo grabadas en una sola toma. Cosa que, no sé, esta pregunta está muy bien planteada. Es un gran problema que tienen este tipo de cámaras con estas tarjetas y por un asunto legal. Esa gente desconoce. Cuando tú tienes una cámara que graba determinada duración en adelante, se convierte en una cámara profesional, un videoscópio profesional. Por lo tanto, tiene unas tasas, unos 50. Normalmente los fabricantes van a abaratar costes. Bueno, son cámaras de fotos que resulta que les han ido todo. Los fabricantes lo que hacen es, campan esa función, no pueden grabar más porque si no tendrían que usar un impuesto. Y ya nosotros tenemos ilimitada la relación. Con el cero uso cada segundo. Seguro. 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 ¿Seguro. Seguro. Si. Seguro. Seguro. No. Claro. No... Me he visto. El otro fabricante. Seguro. Me he visto. Hay que estar con la cuenta ahora, sobre todo si estás captada en los sonidos. Porque en una conferencia no os podéis ir con esta en que uno es, a quien sepa, con dos cámaras y dos mierdas, cambias la tarjeta de una, grabas en una, traparas y grabas, con la otra está en una. En este sentido, yo voy súper relajada, ¿qué tal? Bueno, lo que os decía, son cámaras de fotos, yo también me gusta que hacen vídeos, que son que se hacen muy bien, a lo cual es un vídeo, ¿cuándo lo vais a hacer vídeos? No, no, pero es que además hace la de lapses, que es una mezcla entre foto y vídeo, es decir, con muchas fotos, hago un vídeo. Este último plano es un cámaras, y especialmente el viaje, pues es muy agradecido, aquí solo podríamos hacer una enlaveses en los momentos de aclarar, estamos todo el día viajando para aquí y para allá, lo eficientemente es lo que hay, es cierto, es el único momento que plantas la cámara en trípode y te puedes relajar y meter al medio de la cámara, es eso, no se hace esa tarde, es un país además, no idea, es el hemisferio sobre la Tierra, en agosto, que es cuando fuimos, la Vía Láctea, la Tierra es normalmente cenitar, y es el segundo país del mundo con menor contradicción lumística, o sea, sobrecoge, es lo que creías que no se puede ver con los ojos, no se puede ver con las cámaras, lo que pasa es que Diego, lo pequeño que somos, como director de la Tierra, bueno, aquí ya hay un momento en el que ya entramos a CH5, en ese momento, este es mi compañero de amigo Luis, Luis López Oriano, es el cámara oficial, no se si os suena, de Carlos Soria, es un alquimista de 77 años, que pretende ser el primero en el mundo, por encima de 60 años, en subir los 14 o 8 días del planeta, les quedan unos, 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 unos. Es un perfil muy parecido a mí, de organizadores, fotógrafos, todo esto, pero es que resulta que es montañero, con lo cual tiene una capacidad física muy bien dotado para hacerse estas expediciones, no se si os suena un poco, pero la gente es que muere de ahí, y una cosa es subir y ya está, entre comillas, y otra cosa es subir, tener que adelantarte a los alquimistas, grabar los exámenes que nadie, captar momentos, o sea, estar concentrado en un trabajo, una cosa es subir y otra además subir trabajando, ¿vale? Bueno, pues Luis, cuando ya, yo dije, oye, tío, que me han llamado los de Panasonic, que igual me dejaron de GH5, yo en ese momento me iba a ir a Zinglandia a un trabajo, y me acordé, oye, tío, tú qué tal, con quién se había llevado, la GH4, que era la que, el toque que tenía en este momento Lumix, la GH4 se la había llevado, esto es la cumbre de la razón, para esta situación la hubieron dado, tenemos, aquí estáis viendo un freno, este es Carlos Soria, hizo cumbre, hizo así, se tomaron la foto y para abajo, o sea, se tomaron los vidrios, a mí Luis, mi compañero, me ha pasado por el conjunto de derechos de imagen, no puedo exhibir lo que es el vidrio, pero si estáis escuchando el sonido de esto, mi amigo Luis va con máscara de oxígeno, a mí se le acaba de apuntar Carlos, que está muriéndose, yo oí a mi amigo con angustia, grabando esto, que de tengas una vamos y nos vamos, saltamos cero, bueno, pues esto es la GH4, la ventisca, está soleada, claro, ya ha caído, hay nube muerta, pero antes sí, ¿y por qué es todo esto?, porque ya me he liberado aquí en la ciudad, y yo hasta ese momento, no sabía hacer muchas cosas, primero, es fundamental, lo mismo que he contado en el día de Namibia, que he dicho ahí, era, he dicho que están estancas, no, la palabra hay nube, porque son selladas, tanto las ópticas como el cuerpo de cámara están selladas, eso es lo que quiere decir, que el agua y el polvo no se vuelan dentro de tu cuerpo o del objetivo, con lo cual en estas condiciones, puedes grabar con toda la, voy a poner aquí imágenes mías, este soy yo, es un filmurado de un iPhone, ¿ves por lo que hacen falta cámaras de verdad? Este soy yo ya con esta GH5, me subí a un trineo, y fijaos, llegamos a esta a 12 bajo cero, con nieve a todo, mi compañero Luis me dijo, si puedes, diles que te la acerce lo antes posible, y les metí un poco de caña, por favor, que la semana que viene, traedme la ya, y esta unidad, la llevé de segunda unidad, porque yo iba con mi equipo mío, personal, y esta la llevé como prueba, y ni me había estudiado manual, ni nada, entonces el primer día ya, abrí y tiré unos perros de prueba, ¿qué fueron estos? Ahora veis como lleva, ahora vais a ver, ahora si arranca el vídeo, estas son imágenes, la prueba, empecé a probar aquello de cámara en mano que os he contado antes, todo lo que estáis viendo es cámara en mano, y las cámaras lentas, vais a ver ejemplos de 60 fotogramas por segundo, en 4K, no sé si estáis puestos en el mundo a las mismas elecciones, pero hasta eso, la única cámara que hacía 60 fotogramas por segundo, a 4K, de forma interna, de que sin lanzarla a ningún grado de escala, valía 6.000 metros, ahora mismo con esta cámara lo puedes hacer, interna, de respuesta, 60 fotogramas por segundo, para quien no esté acostumbrado a lo que estoy diciendo, 60 fotogramas por segundo quiere decir, que en un segundo de vida real, en mi vídeo obtengo dos y un poco, y eso me da un look, ahora no, esto no es cámara lenta, ahora veréis algún ejemplo más, eso me da un look muy especial, del que a mí me gusta mucho utilizar en ciertos trabajos, habéis visto antes en mis ejemplos de los eventos, bueno, la gente está bailando, si estáis haciendo recortaje social en los momentos del baile, del confeti y todo esto, en moda está hasta la sopa, en publicidad igual, 60 fotogramas por segundo, y en un movimiento irreal, veis, esto ya es eso, estoy subido al trineo, estoy con un traqueteo, no veas, pero lo he mal en mano, sufriendo con el frío, con los guantes aquí, y perfecto, vi estas imágenes y digo, ya, siguiente día, solo uso esta cámara, la otra la tiene, por un motivo el que se hizo, que están selladas, y el segundo gran motivo, por el que me terminó de convencer Luis, es por las baterías, yo hasta este momento no sabía, igual solo nosotros, que con bajas temperaturas, las baterías mueren, y es mi colega Luis el que me aconsejó, cuando vayas a Finlandia, las baterías no las dejes en la mochila de la carrera, te las metes en tu chaleco contigo, en tu abrigo, dentro, que no se enfríen, es fundamental, yo parecía, siento la broma, un yihadista, porque además llevaba las baterías del dron, iba lleno de baterías, llevaba un dron allí, que son unas baterías así, en un Phantom 4, y iba lleno, después de lo que me dijo Nicolás, y encima duran mucho, duran, o sea, yo siempre digo que voy muy tranquilo, haciendo una jornada entera de grabación, normal, todo el día grabando, voy muy tranquilo, solo con tres baterías, hasta ese momento yo necesitaba llevar 8 o 9, otro fabricante que acostumbra a hacer las cosas muy pequeñas, lo que implica baterías muy pequeñas, lo que implica baterías muy cortas, con estas baterías, tranquilo ya os digo, con tres baterías, es raro el día que llego a agotar dos, incluso eso que os estaba comentando, estas ponencias que estoy grabando cada semana en Madrid, que las grabo del tirón, son a veces, se me han dado de dos horas y media, y casi casi he ocurrido hasta las dos horas y media una única toma, nos cuenta que estamos hablando de que las baterías consumen mucha batería, las propias prestaciones de la cámara, etc. Además, aquí no lo he traído, pero existe un accesorio que está muy pensado para fotos, que es un grip, que se llama, con una montura extra que va por abajo y que aloja una batería extra. Está muy pensado para tener una empuñadura vertical, no sé si lo conocéis, muchas cámaras lo tienen. Entonces eso, en vídeo, no acostumbramos, pero aquí me viene muy bien, porque como la tengo en trípode, ya tengo dos baterías, o sea, tengo la interna de la cámara más la que alojas dentro de la curadura, y además, que esto, hasta que no se me dio, no pude saberlo, yo no sabía, pero cuando se acaba una batería, engancha en la siguiente y no ha habido un corte, tú estás grabando del tirón y esto no se corta, eso es muy importante. Yo empecé a ver que parpadeaba el símbolo rojo, se te acaba la batería, me empiezas con la bota y se me corta todo lo que llevo grabado, una hora y media, y pasó a la siguiente batería y seguimos grabando del tirón. Sí, la batería muy cortada. ¿Cuánto tiempo se ha ido? Hora y media o así. Es decir, la batería en que usted dispone es aproximadamente hora y media. Pero depende de variables. Yo, por ejemplo, en este caso utilicé el autofoco continuo. El autofoco continuo está, si el ponente se mueve, que era mi caso, se te mueve, el autofoco está todo el rato accionando el motor. Entonces, eso consume más. Seguramente si estoy en el foco manual y fijo y no toco nada, y si pliego la pantalla, pues me relajo más todavía respecto a batería. ¿Vamos en una autonomía de tres horas o dos articulados? En esa situación, sí. Eso es mucho decir. ¿Y el modelo de batería es una de grande? No sé cuál es el nombre, sinceramente. Esa es la de la GH4, ¿no? Sí, la de mancapacidad o un tipo de intermedio. No, la única que hay. De Panasonic no tiene diferentes capacidades. Bueno, en una cámara... Panasonic, hay dos fabricantes de... Bueno, el Maca Blanca me permite incluso cambiar la batería que está fuera de servicio agotada. Claro, o sea, se me cambia... La primera que agota es la de la empuñadura, no la interna de la cámara. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué nos permite, efectivamente? Eso está muy bien pensado, porque si la que se agota es la que está dentro de la cámara, tengo que desarmar todo. Primero se vacía la de la empuñadura, empieza a surtir energía desde la interna, mientras yo por un lateral saco esta, pongo otra y continúo. Y puede seguir, realiza la... la... la interna de index otra vez cuando tiene... Entiendo que sí, ya tanto no he llegado. Bueno, sí, no tiene por qué no. Disculpe, perdón. Supongo que sí. No, no, es que esto le pone... Claro, la situación... Tú le hay en un sitio en el que no están... Este tipo de cámaras de estos tamaños no están... Me sorprende. Vale, y luego veréis cuando hablemos de la GH5S. Bueno, esto fue mi segundo viaje después de Finlandia, que nos fuimos a Asturias y la puse a prueba en otros parámetros. ¿Qué fue? Ahora lo que vais a ver aquí son... Vídeos grabados a 10 bits. Y también en V-Log. Ahora os cuento de qué va esto en V-Log. Y a 60 bits por segundo, que habéis visto un poco antes. Esto es en el Cabo de Peñas, Asturias. Y ahí ya sí estamos en trífone. Voy a bajarlo un poco. Estamos en trífone. ¿Estáis viendo? Bueno, al margen de lo que el proyector... Nos deja ver, porque nos queman un poquito las altas. Aún así se ve bastante detalle. No es tan normal de todo. Pero estáis viendo imágenes. Yo aquí estoy probando los 60 fotogramas por segundo, que ya os he comentado antes. Y una cosa muy importante que me aporta esta cámara, que son los 10 bits y el V-Log. 10 bits, mientras corre el vídeo os lo voy contando. Digamos, la cámara permite grabar a 8 o a 10. Internamente sí. A 8 bits, digamos que tenemos una imagen muy estándar, como hacen la mayoría de estas cámaras, perfectamente digna para casi todos los usos. Ahora bien, si quieren un pasito más allá, en términos de profundidad de color, porque después yo quiera tocar estas imágenes en postproducción y necesitar hacer un poquito más de precisión de retoque, me subo un poco el listón y voy a 10 bits. Para esto también depende del proyecto. No vale para todo. No lo recomiendo para todo, porque esto exige más peso de archivo. Estamos hablando de unos 150 mb por segundo, igual de los 100 que entregábamos. Y luego, por ejemplo, conocéis el efecto croma, hombre, el efecto croma, que es el fondo verde o azul y quitamos ese fondo y ponemos otro. Para ese uso, por ejemplo, es un clásico tener que utilizar los 10. En ese caso yo me iría a eso. Pero claro, me lo tengo que pensarlo. Esto es como en los coches, si me vale la comparación. Mi coche puede correr a 300. Bueno, no voy a 300 siempre. Nunca lo harías. Pues en el caso del vídeo pasa lo mismo. Mi cámara graba hasta aquí. Pero eso no quiere decir que yo siempre grabe así para decir determinados trabajos. Grabo aquí, vamos así, dependiendo de la inmediatez que necesite, etcétera. Bueno, ahora vais a ver el mismo vídeo. Efectivamente, ¿cómo se grabó antes? Al margen de los 10 y 8, ahorita hay otra cosa que es esto. Es el log, el logarítmico. ¿Conocéis? Es que, disculpad, ¿hacéis vídeo? ¿Alguien de los que estáis aquí? Uno, dos, nadie. Uno. Bueno, logarítmico, en términos de vídeo, digamos que es pasar a otro espacio de color. Nosotros, en vídeo, totalmente, nuestro monitor es un vídeo general, trabaja la luz de 0 hasta 100 en términos de luminancia, pero si yo grabo la imagen de toda forma, después puedo, fijaos, son casos a extremas. En este caso, yo tenía una luz muy potente, el sol chutaba contra mí y yo tenía, tengo imágenes de alto, alto, de calor. Hay mucha diferencia, entre las bajas y altas luces. Y yo grabo el log logarítmico para después, en postproducción, de ahí, sacar mucha más chicha, o perdón, tanto el color como el turco. Y es lo que hago. ¿Cómo está? Esto es una característica que te permite hacer cuando grabas el logarítmico. Yo, hoy día, ya desde que trabajo con cámaras que graban así, solo utilizo logarítmico. Es decir, lo que veis, esto es una imagen logarítmica. Mi ojo está acostumbrado a ver la imagen lavada, sin contraste, sin color, tienes que educar con esto. Y luego hay herramientas, ¿no? Es que, si no, no me quiero parar demasiado si no es lo vuestro. Pero la cámara graba de esa forma tan lavada que ves y después en postproducción le aplicas una cosa que llamamos curdo. Cuando trabajamos en log logarítmico, asociadamente trabajamos con look. Look up tables, que son una especie de filtros para que se entiendan que luego le aplicas en postproducción. Y se pueden aplicar tanto en grabación para cotillear a ver cómo está quedando mi material, transfer, transform. Transformo la señal de logarítmico lo paso a lineal para que yo, mientras grabo, esté seguro de lo que después en realidad puedo hacer con este material. No sé si lo explico. porque mientras tú estás grabando tu propio material no hay problema. Tú sabes lo que tienes. Pero imagínate, es que hay mil variables en esto. Es que puedes estar grabando una publicidad y puede que tengas al cliente aquí o una ficción y no solo al cliente, tienes al maquillaje, vestuario, decorado, trecho, no sé qué y vienen a ver al monitor al que conocemos como el combo, al que todo el equipo va a ver su trabajo, el de maquillaje mira cómo está esto, el del pelo mira esto. Pues imaginad que ahí van, el líder de foto va y ve esto lavado. No se hace idea de qué está quedando. Entonces le pones una luz, ya en grabación le aplicas un filtro que luego no se graba, en fin, a ver si me explico. Es un filtro de previsualización. La cámara te permite internamente memorizar hasta cuatro filtros diferentes. Esos filtros hay miles de ellos. Tanto te los puedes haber fabricado tú antes con un software específico o haberlos comprado o haberlos descargado gratuitamente ahí de todo. Y es un poco para que se lo entienda como Instagram. Los filtros de Valencia, Otoño, no sé qué, no sé cuánto. Pues es un poco lo mismo. Se empieza. Tú lo aplicas aunque en realidad no lo aplicas en la grabación. Y luego si tú eso mismo como lo estabas viendo en cámara coges esa luz y te la llevas a tu software de edición puede ser Final Cut, puede ser Premiere, puede ser Gavir, puede ser Camichilla o incluso Photoshop, aplicas esa misma luz con la que grabaste y ya tienes tu resultado que es un buen comienzo. A partir de ahí luego no quiere decir que no toques ya oye pues este plano lo compensó un poco de luz, a este le balanceo, lo que sea. ¿Veis tú? ¿No habéis entendido esto? Entonces, ¿qué pasa? Que esto del log lo incorporan ambas cámaras. En este caso lo apunto solo como detalle ya. Tengo que hablaros de las diferencias entre ambas. La TH5 es un extra que se paga aparte porque Panasonic en su caso considera o consideró que es una cámara de fotos a lo mejor no todo el mundo graba así o necesita grabar siquiera. Quien lo quiera lo paga. En cambio ya la TH5S como ya veréis tiene características más propias de vídeo que de fotos le ha quitado limitado más sus capacidades fotográficas pues ya viene el log este tipo de grabación lo trae incorporado. Y esto de grabar el log no quiere decir que no grabe tan bien en otros modos sin necesidad de utilizarlo. No nos asusten. O sea, compras una cámara perfectamente capaz de grabar perfectamente. Por ejemplo, cuando no utilizo log yo, esto que os estoy contando todo el rato de las conferencias son conferencias tan... eso, una conferencia como si alguien me graba como me está grabando aquí esto no tiene sentido grabarlo en logarítmico. ¿Para qué? si tal cual sale lo voy a planchar en YouTube. No necesito pararme porque eso requiere postproducción a aplicar la luz a hacer un render ta ta ta. Si lo que buscas es inmediatez ya grabas en cámara un perfil bonito que quede chulo y a correr. ¿Entendido? La cámara, por supuesto, tiene diferentes perfiles muy chulos. Os voy a poner un momentito solo aquí. En el vídeo hay un punto aquí un... Ahora vais a ver un plano este plano. El foco está en el mar y luego viene el foco a las hojas en primer término. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues esto es una característica que tienen estas dos cámaras que se llama transición de enfoque. En la jerga del vídeo esto lo conocemos como trasfoco. Es decir, en un mismo plano cambio los puntos de enfoque. ¿Vale? Esto es algo que habitualmente en el vídeo lo haces así. Cambias tú. ¿Qué pasa? Que la cámara y esta lo la he inventado para Sony que se llama realista lo que a mí sí me ha gustado y por eso me gusta pararme en ello un momentito es lo bien resuelto que está. Lo uso muy a menudo, me he acostumbrado. Es muy fácil de manejar, de configurar y tú lo que haces en esencia es memoriza punto de enfoque 1, memoriza punto de enfoque 2 y me ejecutas este cambio de foco en tal o cual velocidad. Punto. Y es muy fácil y es muy fácil de hacer. Además tiene hasta 3, yo os he dicho 2 que es lo habitual. Por ejemplo, en una publicidad es muy fácil que en el último bodegón de producto vas de actores, de modelos a producto, a bodegón de producto. Es un clásico. En ficción está hasta en la sopa. Viene un actor por allí para presentar personajes, para presentar una ciudad, cambia el foco. Esto creo que sabemos de... nos situamos de lo que es. Bueno, voy a poner ahora cómo se grabo ese vídeo. Bueno, vamos a probar la transición de enfoque. Quiero hacer foco en esa roca o en el mar primero y luego a las hojas que hay en primer término. Ya lo hemos ajustado a la cámara. Tenemos posición 1. Ahora hace el foco en la roca. Posición 2. Ahora en las plantitas en primer término. Vamos a grabar. Estamos grabando. Grabando. Posición 1. Posición 2. Ya hemos hecho el trasfoco. Estamos en velocidad la H. Velocidad H. Y mola. Ya lo creo que mola. Es que... Lo que os digo, tiene hasta 5 velocidades. Muy rápida, que es inmediata. Le tocas el botón. Luego, si me da tiempo, os pincho la cámara y estas cosas que... Para no andar con los cables porque hay para allá, lo hacemos al final. Os pincho la cámara y probamos la transición de enfoque y, por ejemplo, lo estabilizamos. Para que veáis cómo se hace. Tienes hasta 5 velocidades, hasta 3 memorias y, aunque ahí lo estáis viendo, que lo he hecho en la pantalla táctil, algo que ha resuelto maravilloso para la Sony, que es la... El botón más aplaudido que ha incorporado en la GH5 es este. Luego, si queréis, os la pasáis. Este botón es un joystick que acciona sobre todo con el pulgar. Cuando estás tirando a ojo, yo acostumbro a apoyarme en mi propia frente para estabilizar un poco más y, además, me ayuda si estás en exteriores. A veces la luz, las pantallas son maravillosas, por cierto, plena luz del día, pero a veces, yo que sé, a plena luz del día las pantallas... Tenemos un problema. Cuando grabamos a tanta resolución, al reducir toda esa imagen a una pantalla tan pequeña, tú crees que está todo a foco. Te cuesta entender dónde está enfocado. Entonces, ya... Es cuando entro con el ojo al ocular y ya me aseguro de que ya quito toda la contaminación luminosa de mi ojo y afinas el foco. Bueno, pues cuando estás grabando así, también puedes acudir a memoria 1 o memoria 2 con el joystick. El joystick se acciona con el pulgar y tiene un enter. O sea, cuando lo aprietas, entres. Lo puedes hacer tanto de forma táctil como aquí. Claro, si yo estoy así, no puedo tocar aquí, no veo, ¿sabes? Aparte que muevo la cámara. Muy práctico. Os voy a poner un segundo plano de esto mismo que en el vídeo lo llamamos, os he dicho, trasfoco. Pues a este plano que os voy a enseñar ahora lo utilizamos como trasfocodrilo. Fijaros, tenemos un cocodrilo a la otra orilla del río, en la parte de Angola. Estamos probando ahora a hacer un plano chulo de lo que es un trasfoco, un desenfoque. Primero, vemos una hoja en primer término que está aquí en esta orilla de Namibia. Aquí veis las ramitas que hay aquí. Hago el foco sobre una de las hojas verdes que hay aquí y después quiero cambiar el foco con precisión al cocodrilo que está a unos 60-70 metros de nosotros. Estoy con el 100-400 y claro, eso a pulso es muy difícil hacerlo además a mano mover el enfoque, con lo cual, utilizo la transición de enfoque de la GH5. Vamos a ver. Bueno, este es un plano que lo hicimos para hacer esta demostración, pero sería un plano imposible, pensado, no se puede, directamente, ejecutar, porque estamos hablando de una foca de un 100-400, estoy con el 400 que equivale a un 800, ese cambio de foco de un metro y medio de mí a 70 metros del dicho, yo tendría que dar, digamos, varias vueltas sobre mí para, son objetivos sin fin, no podría ejecutarlo a esta velocidad. Lo primero, he memorizado, le digo a la cámara, memoriza hojas, este es el punto de enfoque de las hojas, memoriza cocodrilo y ejecútalo en esta velocidad. Y ya lo hace. Ahí ya se habla, claro, para todo esto que estamos hablando de la transición de enfoque, cámara y objetivos se tienen que hablar, de ASE, tienen que ser objetivos LUMIX y o la mayoría del tipo de luz, ¿vale? micro 4 teracido. Si tienes un adaptador de rosca, de óptica canon, lógicamente, no hablan en el mismo idioma y no se comunican y entonces eso. Bueno, para este tipo de usos es maravillosa la transición de enfoque, repito, no lo he intentado para nosotros, lo que hay en hecho muy bien es la facilidad de su manera. Hace el año, el otoño pasado que fui con la GH5 hicimos un trabajo para la vecina de Faurabas. Tuve el privilegio de entrar los servicios de Estado, supongo que muchos sí, al Midrath. Yo pasé la verja y me acerqué al Midrath. Eso es una maravilla de la humanidad. Está lleno, hay miles de teselas y yo quería grabar en detalles. Yo me acerqué a este punto, a las teselas, perdón. Entonces yo quería hacer un recorrido. Cámara, hermano, yo tenía un vigilante a vosotros, aquí venga, porque está lleno de japoneses y les está fastidiando la foto, entonces yo tenía un minuto para grabar. Entonces me vengo a mano y voy haciendo un recorrido por las teselas porque en ese pasaje de vídeo la locución está hablando de esa laboriosidad que tienen las teselas. ¿Qué hago? Si yo hago esto a la vez que estoy pendiente del encuadre y tengo que ir cambiando el foco, me sale muy amorfo. Entonces, llego aquí, me planto, configuro memoria 1, memoria 2 y en dos o tres tropas hice lo que quería. A la misma velocidad que yo le hacía el tip de cámara, este recorrido, el foco se iba cambiando suavemente hacia arriba. Vale, transición. Bueno, más cosas. Esto que vais a ver ahora es lo más top que tiene en este caso la GH5. Recuerdo que estamos hablando de dos cámaras que son no es una la madre de la otra ni la hija ni la hermana mayor ni la hermana pequeña. Simplemente una salió y un año después salió otra. Pero una tiene unas cosas muy guay que ahora veréis y otra también muy guay que la otra no. Se complementa. En este caso la GH5 que fue la que primero salía y es la que me llamé a la media y de la que ya os he contado un poco en el vídeo de la media lo mejor que tiene es el estabilizador. Vais a verlo primero. Esto que estáis viendo recordáis del cabo de Peñas Asturias bueno el contraplano de aquello es esto es el faro de Peñas mira he activado el estabilizador en este momento estoy cámara en mano luchando contra el viento porque me está apretando muy fuerte y estoy probando el estabilizador y si me lo acabas recibe casi la cámara después de final ahora estoy con la focal 60 no me matéis por el foco que no estaba en eso y ahora he activado el estabilizador el estabilizador estoy con este mismo objetivo el 12 es el mismo tiene los mismos golpes de la fiosa el estabilizador lo activo y desactivo desde la propia óptica ya os explico el que consiste ahora ya me meto la sobrada del paso que nos vamos nos vamos de momento hacia el coche voy caminando y probando el estabilizador mientras camino estamos haciendo vídeo esto es sin el estabilizador activado yo estoy intentando ahora os cuento lo nuevo estabilizado y lo voy a volver a activar en algún momento se activará y se nota claramente cuando se activa el estabilizador ya está ¿en qué consiste esto? se le llama estabilizador dual es decir tiene dos estabilizaciones uno la de la propia óptica y dos la de la cuerpo de cámara voy a hacer algo que no se debería hacer salvo que ahora las demos enciendo la cámara está encendida no sé si apreciáis que yo el sensor se mueve o no sé si lo tengo activado seguramente está desactivado porque he hecho para las ponencias yo quito porque no tiene sentido estando en trífono enciendo la cámara y con el corredor es como se mueve el estabilizador o sea el sensor y es una estabilización de cinco ejes es decir compensa lo es ¿verdad? compensa mi pulso es lo que llamamos efecto cabeza de gallina o de gata es decir la cámara si yo me muevo hacia allá compensa mi movimiento hacia allá con el lado contrario exactamente la misma cantidad de espacio si hago así lo mismo para hacia allá cinco ejes es decir izquierda derecha arriba abajo y estas diagonales con lo cual mucho de mi pulso lo está parando y como es una cuestión mecánica es decir física no está inventando esa imagen no está interpolando con lo cual es una estabilización real es un equivalente entre comillas a tener un gimbal el gimbal o gimbal es un aparato que ahora está hasta en la sopa gracias a que coloferan este tipo de cámaras pequeñas podemos ir con una lo veréis ya por la jerga incluso para los celestones una especie de asa en la que la cámara está suspendida en unos ejes en unos muelles y tú puedes y te nunca te los elimina de todo pero las pisadas todo esto te lo suavizan yo tengo un gimbal voy a parar la luz yo tengo un gimbal mío que pasa que ya viendo esto ya hay muchas veces que ni lo uso porque el gimbal por muy fácil que sea que lo son siempre te llevas un rato de espera que pongo la cámara que calibro que lo enciendo que espera y cuando llegas pero ya os habéis casado ¿por qué no os casáis otra vez? bueno es una broma pero claro pierdes tiempo y al final dices pues mira la cuestión es que por ejemplo no sé yo hago un travelín así abro las piernas mucho para tener más movimiento y aquí por ejemplo salgo de una pared y descubro un espacio o hago el movimiento de grúa este tipo de cosas lo hago ya sin gimbal no siempre sale bien a la primera hay que hacer varias tentativas hasta que ya lo tengo además eso la pantalla es abatible cosa que cuando yo grabo mucho pues así por ejemplo digamos hacerla en plano un poco más curioso o más heterodoxo o aquí arriba cuando estás en la rueda de prensa o un corro de gente y estás aquí pues mira aquí veo lo que tengo y de hecho la pantalla abatible lo estoy grabando bastante que tendrían últimamente los fabricantes a quitar bueno pues luego es poner un ejemplo porque es que gracias a que es físico y no electrónico la estabilización pues eso me permite hasta es que eso es ya cuando ya la veas del todo se debe perdonar la expresión es que le pones una lente no estabilizada y también te la estabilizas como es posible como que la he traído para esto pasa que hasta que no os pinche la cámara no quiero este es un objetivo canon el 50 este barato que tenemos que tenemos todos en la mochila que vale 40-50 euros es maravilloso con un adaptador pasivo nada de electrónica simplemente me cambia de montura de F a micro 4 tercios es decir no se comunica con la cámara luego lo veréis engancho este objetivo y de repente te lo estabiliza cámara en mano el que dice este objetivo dice cualquiera traigo este porque pesa menos en la mochila para venir bueno ahora vais a ver por ejemplo planos grabados en gimbal y se me suma la estabilización que me aporta el gimbal más la estabilización de la propia cámara que os acabo de decir bueno la óptica no en este caso porque no usé óptica establecida ahora os cuento mientras tanto esto es en la sierra de Madrid el plan de grabaje decía que íbamos a empezar a grabar a las 9 de la mañana era plego verano pero aquel día hora de calor tormento y se nos tuvimos que plegar velas hasta que escampó y cuando escampó pues ya veis las sombras ya eran casi las 2 de la tarde un sol que no era entonces claro no tengo fibra de lucro no vivo previsto y tuvieras que jugar con la velocidad de actuación en un momento en que no puedo enrapar más la luz y justo eso vino a nuestro favor de lo que se conoce como hacer de la necesidad de un club porque al final conseguimos el look sin haberlo previsto un look muy polylook a margen de color y otras cosas que es esa textura que tiene esta velocidad de captura de movimientos que nos da este rollo que andábamos en un bolivus antiguo en ese tiempo y todo lo que estáis bien yo estoy poniendo ahí entre las rocas ahora veréis un plano ahí voy a andar por casa digamos la actuación entre la bailarina y yo y mi compañera que estaba un poco asistiendo y hemos hecho una imagen un poco linda es para promocionar una tienda online de furseras de aidas de India y este es el quinto en este caso a que le pinchamos la GH5 y ahí veis un ejemplo de lo que os digo estoy ahí entre rocas este es el último plano de acercamiento para terminar el vídeo ahí estoy con un Sigma que también me encanta un Sigma montura canon EF con el mismo adaptador que he traído hoy un 18-35 que es maravilla es un 1-8 maravilloso igual este grabamos tres vídeos a que le he visto uno este ya es casi sin luz y gracias a que es un 1-8 pudimos grabar muy bonitamente en el que quiebra bueno otra si se me permite caracteristaza que tienen las celdas GH5 son las cámaras ya ultra lentas si antes hemos hablado de los 60 frames por segundo eso era en 4K que os he dicho que la primera cámara siguiente que hace eso cuesta 6.000 euros bueno pero es que si vamos a 1080 porque ¿alguno veis la tela en casa en 4K? pues a lo que voy todo el contenido que se está viendo hoy la mayoría porque ya llega en 4K y esta mayoría de son ya en el 8K que lo sepáis lo vamos a ir preparando la cuestión es que todavía todo el contenido la gente lo está adquiriendo en su casa en los 80 o sea vale mi cámara graba a 4K a 60p pero cuidado es que a 180 frames por segundo si voy a HD y eso es la GH5 normal en cambio la GH5S que salió un año después nos permite hacer hasta 240 frames por segundo esto que es la práctica ¿qué quiere decir? con 180 que ahora lo vais a ver obtengo de un segundo de vida real obtengo 7 en mi vídeo final izquierdo y con los 240 obtengo casi 10 porque grabamos normalmente aquí en España trabajamos a 25 frames por segundo de 240 entre 25 me sale un 9 y pico ¿vale? bueno pues estos son ejemplos justo antes de grabar a esta chica que habéis visto pues me fui a hacer pruebas de cámara lenta cámara en mano siempre estos son los 180 frames por segundo esto ya sería en publicidad el plano de pelo pante ¿vale? o de la gota de agua o el brick de leche que abres o que vuelcas la leche en los guisantes eso ya es una cámara súper lenta vamos allá para que se entienda la diferencia frente a los 60 y veis los que estáis en proyecto bueno creo que todos no es igual perfectamente líquidos y lo digo por algo porque hay cámaras de otros fabricantes no tengo una de otros fabricantes que si me hace 120 frames por segundo pero no valen para nada no los puedo usar lo hace mejor ni hay fin os lo juro ¿por qué? porque esas cámaras recortan parte del sensor no cogen toda la superficie que debe se deten dentro del sensor primero pierdo focal mucha y además me detea todo y no me vale para nada sin embargo esto coge todo el sensor y luego reduzo la señal en mi cabeza punto con lo cual no cambia mi focal y encima lo tengo nítido no leo dientes de sierra no veo mares no veo nada son usables y repito ahora estoy viviendo 180 frames por segundo pero es que con la GH5S llegamos hasta 240 ¿entendéis por qué? ¿para qué sirve esto de trabajo? muchos programas por ser bueno paso esto eran pruebas de cámara estaban ahí las chicas actuando en el sur de Madrid en la barreada y bueno yo colaba entre el público con una cámara pasar como si fuera un formillac a la ambas este es el otro ¿está hecho qué? el postre y esto era un regalo que les hice luego a las chicas para ellas que se promocionen como compañía una charrana vamos un queso no, pero yo creo que quedaron contentas sí encantadas encantadas a que vayan sus novios a grabarlas con los iPhones con los teléfonos y vertical por cierto bueno y otra caracteristaza HDR también esto está sonando muchísimo yo desde las navidades pasadas hablo del mercado de consumo alto rango dinámico que a la práctica en vídeo es igual que en foto pero no cuando grabamos o sea esto depende estamos hablando ahora del rango dinámico de las pantallas cuando estáis viendo la tele en casa es una tele SDR es decir de rango dinámico estándar mi ordenador es SDR vuestros ordenadores probablemente son todos SDR son capaces de reproducir cierto rango de luz y color bueno pues resulta que han empezado a proliferar ya tanto televisores yo tengo uno para Sonic los venden solimos hacer las demos con ellos y es alucinante el color que sale y la luz bueno cada vez proliferan más tanto las cámaras como los lo diré los televisores como los monitores de ordenador para que os hagáis idea un monitor de ordenador de trabajo un Sony el más caro que es bueno el más caro el que está determinado como el estándar cuesta 30.000 euros el que se pone en los estudios para corregir sacar las versiones sin ir más lejos de Netflix de HBO sacar las versiones en HDR son televisores o monitores que reproducen más allá de los 100 nits que nos aporta un monitor de estas características los nits es como se mide la luz dentro en estos términos de las pantallas incluso los iPhone y hay otros terminales no sé cuáles ahora que tienen pantallas los iPhone 10 y los iPad Pro por ejemplo tienen pantallas que ya reproducen hasta 500 nits que ya como superan los 100 ya puedes ver una señal de alto ramo dinámico y es que te ciega cuando me da o no reproduce más ¿qué pasa? porque al igual aquí este viaje en Turquía en Cappadocia esta primavera o sea ambas cámaras permiten grabar directamente ya una señal que ya en cuanto la grabas coges la tarjeta y la reproduces en un televisor y ya se ve esa explosión de color ¿qué pasa? pues mira aquí en este fotograma sirve muy bien de ejemplo ahora os pondré el vídeo pero tengo está antes de que amanezca no ha salido ni el sol aquí es un espectáculo si no es esta en Cappadocia os lo recomiendo porque yo al principio pensé que horterada ¿no? esto es lo todo pero la verdad es que es que esto daos cuenta que es como un edificio de 12 plantas ahí volando y se ilumina todo el cielo este y que anadlo oyes en el silencio de la mamacera un ver ciento y pico como lo haría cada mañana lo recomiendo bueno el caso es que claro ante esa oscuridad una bola de fuego una cámara que sea SDR tienes que prioritar o grabo el fuego y empasto lo demás o lo contrario me explico ¿no? que pasa que ahora lo vais a ver en vídeo en versión SDR por lo tanto este proyecto como este ordenador no son HDR me explico parece que existe una pantalla capaz de resolverlo ¿eh? pues ya lo he bajado yo ahí se me ha quedado esto aquí perdona espera voy a quitar esto si alguno tenéis posibilidad de verlo en HDR está publicado en YouTube YouTube reproduce tiene una opción de reproducir en HDR si tenéis una pantalla HDR y enche un iPhone X o estos dos que están apareciendo iPad Pro o un televisor os recomiendo que veáis este mismo vídeo en HDR y lo comparéis con lo que estáis viendo a la cara yo en mi TCEO me despierta al final de la base como si tuvieras el fuego así que hay una diferencia notable ¿vale? ya empieza a levantar empieza a levantar el sol todo cámara es más la mayoría de los planos este está tirado desde un globo voy a la propia acción como un turista más y luego otros planos ya están deslizando al otro día y luego está todo junto contado en un tubo esto está grabado por cierto en la GH5S y ahora os contaré su punto fuerte el de la GH5U sin la S os lo he dicho es el estabilizador el de la GH5S es precisamente la luz y ahora esto es muy bonito y os pica más malo sin estabilizador un poco lo vas a afectar al general como ven aquí a la GH5S se me ha dicho el estabilizador pero no es igual si no si no está estabilizador esto es un poco de pulso caminado a la batería ¿sabes? es que estos planos están ligados con el 5-200 es que no sé si os hacéis idea que es un mercado de pulso que serían planos imposibles si no es porque está el polio está afectada esto es del de la de la de la de la de la y así se pone el cielo imaginaos todo esto iluminándose bueno vamos ahora sí a la GH5S que ya os digo tiene nos voy a poner una siguiente diapositiva esta apareció un año después apareció en 2017 en primavera y es esta otra y sí lo único o sea tiene dos cosas que no tiene la GH5S una es el estabilizador que ya os he dicho es que son ciertos ámbitos que no todo el mundo graba cámara en mano como yo suelo hacer también grabo en trípode pero donde más me desenvuelvo donde sí soy más yo es cámara en mano me han quitado el estabilizador ya os digo no lo tiene pero hemos ganado en otras cosas y en otra cosa que le han quitado es en megapíxeles del sensor que lo hablábamos contigo en el principio la GH claro si tú eres más fotógrafo yo por ejemplo cuando voy a cubrir un evento como fotógrafo que también lo hago me llevo la GH5 si tengo poca luz como soy fotógrafo llevo un flash del Unix también y un metro flash y ya está es menos luminosa la GH5 y ¿qué pasa? que la GH5 tiene 20,3 megapíxeles tengo más resolución de fotografía por eso la GH5S ya la propia Panasonic le ha quitado megapíxeles que vale para hacer una impresión en DIN A3 hasta ahí pero si quiero ir a un poquito a un poster 70-100 tengo que ir con esta es verdad que yo la mayoría de eventos que hago no sé si hago los de ese evento pero casi todo al final ¿dónde va? a redes sociales porque ahí quieren una creación para grabar pero bueno para convertir un congelado de vídeo a foto con esta ha quedado bien comprometido hombre tiene un modo esta no sé si tiene el modo 6K no no lo tiene cambia con la GH5 si puede si porque tiene la resolución es lo que hablamos pero si grabas en vídeo el vídeo si vas a 4K es 4K son 8 megapíxeles ni uno ni otro te va a este nivel el vídeo en 4K es eso por eso la GH5 tiene un modo de fotografía en 6K que es más que el 4K y puede sacar un poquito más de resolución no es lo ideal luego hacer eso aunque ya sabéis que la industria está girando a eso ya ha llegado el 4K insisto entonces vamos yo he trabajado un poco con Eugenio Recuenco un fotógrafo un artistazo y él cada vez aspira más a eso es que él es fotógrafo pero está cada vez más flipado haciendo vídeo y él a lo que aspira es mira yo voy a con Eric Dober su su director artístico y hace unos decenas que no veas y él dice yo es que estaría muy tranquilo haciendo vídeo y de ahí rasco mis programas lo que acabas de decir tú y estamos hablando de un tío que está en el top mundial de fotos en public no sé si le seguís un poco con Eric Dober seguidle un poco que es muy artista y muy diferente bueno centramos en la GH5S ya os he dicho las dos únicas cosas en las que digamos es inferior a la GH5 son no tiene estabilizador aunque ya veis acabáis de ver el vídeo de Catadocia todo de cámara y yo no me he visto aquí cojones muy bien luego al final está todo es que enseguida nos pasa a todos nos acostumbramos sale una característica nueva y ya no la es que no podemos vivir sin ella no pasa nada toda la vida los de vídeo hemos hecho todo 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 manual ahora ya es que el foco automático como que el foco automático es que todos siempre lo hacemos manual es verdad las dos por cierto esta misma semana han salido el nuevo firmware de ambas que han mejorado y bastante el autofoco continuo o sea está el foco manual todos sabemos lo que es el foco automático aprieto el foco y el foco automático continuo por ejemplo así grabé la chica de Bollywood está moviéndose bailando y yo estoy aquí moviéndome con un gimbal ¿cómo hago lo de foco? porque la cámara está en un gimbal no puedo tocar el anillo de enfoque si me desequilibra la cámara para eso está el foco automático cuando cada vez más proliferan los gimbals pues menos puedo tocar la cámara entonces el foco automático es una cosa que te permite por ejemplo girar al rededor de una persona o alejarse o acercarse y el foco si tú le has dicho el foco a esta persona te lo sigue luego hacemos pruebas ¿vale? bueno pues en ambas cámaras que no iba a firmar el todo de vez en cuando te hacía el autofoco continuo un rey lo justo para que digas vale me ha fastidiado el plan ¿vale? pues ahora lo han mejorado en este nuevo firmware ¿vale? y no sé por qué decía este el foco continuo seguimos esta es la gran baza de esta cámara el ISO dual nativo ¿sabéis qué es el ISO nativo? el ISO nativo es digamos la vara de medir de las cámaras en cuanto a cada fabricante y cada modelo de cámara está diseñada para rendir óptimamente a un ISO concreto las mejores imágenes de esta cámara las consigues por ejemplo a 400 ISO ese es su ISO nativo las cámaras como normal general tienen un único ISO nativo pues resulta que Panasonic ya no en estas cámaras sino antes en las más pro en las VariCam inventaron esto del ISO dual ISO nativo dual las VariCam son cámaras por las que se hace cine en condiciones series Netflix Hollywood etcétera VariCam luego la EMA 1 y ahora en las Lumix aquello de los mayores los pequeños de Panasonic se lo han incorporado en sus cámaras ¿y qué es esto del ISO dual nativo o ISO nativo dual? que tengo en una misma cámara dos ISOs puedo configurar la cámara en dos posiciones parecido a tener un coche todo de reno cuando llega el momento de necesitar la tracción trasera la metro ¿vale? pues tengo dos cámaras ¿qué hace? es una cuestión de circuitería interna de alimentar el sensor con más o menos corriente punto y así hace que la cámara sea más sensible o menos alto ¿en la práctica qué significa esto? ahora os pongo ejemplos que os quería bueno me voy a saltar todo esto porque luego lo vamos a ir a ver punto a punto en la práctica voy a ir directo a esto bueno primero lo han conseguido gracias a dos cosas ha quitado resolución creíamos que habíamos perdido en algo los fotógrafos han perdido pero es que resulta que los de vídeo hemos ganado mucho al final es tan básico y tan tan bien pensado que dices joder ¿por qué no se les ocurrió antes a la gente que hace cámaras? porque estamos viéndolo todos acabamos de hablar de los 8K cada vez más los fabricantes píxeles, píxeles todos los píxeles que puedas meter ahí dentro todos claro, ¿qué pasa? cuantos más píxeles se metes ahí o fotodiodos o fotodictos o como se llame más pequeños son y si son más pequeños recogen menos luz cada uno es así es lógico pues lo que han hecho es vale los sensores en tamaño son exactamente igual micro de 4 tercios son los mismos físicamente si yo ahora quito los objetivos de las dos cámaras son iguales de grandes pero resulta que a uno al de la GH5S le han quitado la cantidad de píxeles la mitad exactamente por lo cual cada píxel es 4 veces más grande le han quitado la mitad de ancho y de alto es 4 veces más grande a la práctica lo que dice Nico de Gachami dice esto es como si cuando estás lloviendo ¿qué cubo recoge más agua? ¿el grande o el pequeño? pues en términos de luz es lo mismo si el fotodiodo es más grande recapta más luz y si es más pequeño capta menos por eso los que íbamos con cámaras micro 4 tercios a ciertas situaciones los compañeros de la full frame nos miraban como eh se ha hecho el pequeño la tiene pequeña y íbamos acomplejados porque con poca luz es verdad micro 4 tercios se asociaba a cámaras ciegas con poca luz el sensor es pequeño no te entra por esto que os acabo de explicar pero lo que han pensado muy bien es que ahora al tener el fotodiodo más grande recoge más luz y por lo tanto tengo esto tengo la cámara me permite esto son las también me fui al rey dentro en recibir esta unidad de España en las navidades del año pasado y me fui por la calle cámara en mano con ella a grabar estos planos que es nada de ruido con la luz natural y aquí os pongo los isos en los que estoy grabando las isos no veis ruido empezamos a verlo a partir de 6400 isos empezamos a verlo y todavía es usable el plan fijaos aquí está el link el último plano del vídeo ya son 12.400 ahí ya se ve ruido que seguramente en un software de reproducción lo puedes hasta medio de circular el disco te abre a los de las micro cuatro tercios a los acomplejados que decimos ya más público más ligero más barato más todo lo del iso igual nativo quiere decir que tenemos dos o la cámara en menú tiene la opción de cambio a este iso o a este otro si trabajo con alta sensibilidad tengo poca luz cambio a otro iso nativo y ya está y trabajo en ese modo y así la cámara es más luminosa si estoy a la plena luz del día o en un plazo muy iluminado me he cambiado otro modo ya está o también lo puedes dejar en auto que es la cámara decida y consejo es que si vosotros tiene el otro todo cámara en mano estoy con este objetivo densa con esta misma configuración en el 35-100-28 que es maravilloso este objetivo muy ligero por cierto el peso que por cierto no sé si es de plástico o el exterior o es el aprieto pero es muy ligerito ¿sabes? el 35-100 no te sabe de que más vale eso no era por la pregunta de la tele pero es que no te sabe todo esto está grabado con este objeto y el repicio este es el 12-800 bueno estamos en el proyector en la pantalla se ha sido un poquito en el ruido pero todavía no es ni molesto ¿vale? claro yo os digo es que esto te abre muchísimas las posibilidades en una cámara que en principio es un sensor tan pequeño que hasta ahora estaban relevadas a la luz diaria igual os digo que con la con la GH5 la que sí tiene estabilizador hasta 1600 ISO o bien también depende de otras miles de variables como la óptica que uséis claro si es luminosa o no pero a 1600 digamos que hasta ahí ese es mi tope usable ¿vale? en la GH5 sin embargo la GH5S lo acabáis de ver dignos más que dignos los planos a 6000 otro ejemplo este vídeo este me ha traído alegrías ¿os acordáis de la... este mes de febrero o enero hubo la Big Blue Moon esta la luna de sangre antes del eclipse de este verano bueno pues nos salimos a Madrid como tenía esta cámara con el ISO dual en plena noche vamos a poner la prueba me fui con el 100-400 el objetivo aquel cámara en trípode y grabamos unos planos que ahora veréis y bueno no dejaban de ser unos planos estándar de una gran luna con las cuatro torres de Madrid que ya sabéis que es un icono ahora de la ciudad vamos todos los madrileños aquí buscando siempre las cuatro torres en este caso además me fui a las torres Kío las banquias estas un rato dentro de la casa por cierto la cuestión es que cuando llego a casa y veo las imágenes claro la pantalla tan pequeña mi compañera estaba haciendo un timelapse con la GH5 normal yo con la GH5S hice vídeo y lo grabé en HDR además y en la cámara de la compañera sí que vimos algún un sujeto que no os lo quiero decir para que sorprendáis como me sorprendí yo y cuando llego a casa y veo mis planes y digo qué mierda de aquí entonces este día la luna es real sí, sí, esta luna es la que yo lo llevo a mis ojos y qué pasa claro, vi lo que vi y me puse a montar esta pieza esa misma noche y la subí a Twitter en Twitter se viralizó empezó a haber compartido a todo el mundo y a la mañana siguiente yo cuando abrí los ojos en la cama es mi despertador y también mi compañero asistente de la tarde tenía mensajes de Jacob Petrus aquí la tierra y Antonio Brasero antena de ese tiempo pidiéndome por favor pasanos este vídeo que lo queremos meter en nuestro cerrado Canal Sur también me lo pido ese día pues aquí la tierra cerró con este vídeo lo pusieron íntegra con palabras muy bonitas de Jacob y Antonio Brasero igual cerró el tiempo de Antena 3 con este vídeo etcétera si no habéis visto este plano en detalle de la luna todo es un 100-400 hay un avión y todo lo veis este detalle este plano es el 100-400 pero la cámara tiene lo paro aquí un momento 100-400 digamos si no haces lo que ahora os voy a explicar coges la luz o sea coges todo el plano en cielo y la luna bien pero entera ¿cómo entraba el detalle de la luna con ese objetivo? porque la cámara tiene un tele o sea puedes entrar dentro del sensor el sensor tiene habéis visto 10.2 megapíxeles y la CH5 20 con 3 20.4 entonces tú puedes decir no cojas todo el sensor y luego me lo reduzcas a resolución 4K que son 8 megapíxeles sino entra dentro y sin ampliar imagen no sé si lo explico coge lo máximo que pueda antes de ampliar eso es lo que he hecho con esto estoy con la óptica la focal de 400 lo más cerca posible y activo el teleconvertidor extra y entro dentro sin ampliar artificialmente la imagen por eso puedo hacer con un objetivo así todo este detalle si no te lo escondría no y bueno ya veis la gracia fueran esas carriotas de este también hay versión HD aquí no lo podemos ver como veis esta cámara o ambas me están traiendo muchas alegrías ojalá la luna es que no sé no sé si se dio fue muy bestia luego ya la línea que va levantándose ya va bajando y me llaman blue moon o sea blue moon luna de sangre entonces se pone muy rojo de todas maneras cuando la luna llena sale sale así cuando sale sobre todo cuando coincide el sol se acaba de poner entonces tenemos el sol del rojo que le está pegando a ella cuando va subiendo hasta el sol bueno pasamos a otra característica que solo tiene la CH5S Pedro si esa de la luna con que le hiciste con trípode con trípode eso está claro es que si no ya tanto uno puede ir a la cama del mar bueno ese día por cierto también dio vueltas al mundo una foto de la estación espacial 1000 no sé si viste un fotógrafo que la pilló ese día atravesando la luna roja eso pasa toda leche pues un fotógrafo la pilló yo tuve la suerte de la desgaviota bueno característica especial también que solo tiene la CH5S tiene varias como ya os he dicho el ISO nativo dual que me da este tipo de imágenes tan limpias de noche y esto ahora que tiene un uso muy específico ya pero muchas veces dices código de tiempo de entrada y salida sobre todo es muy práctico en entornos multicámara cuando grabamos lo que sea bien sea un concierto como esto lo grabamos aquí en Barcelona por cierto en una presentación de esta cámara lo grabamos a 3 o 4 cámaras a todas lo que hicimos en esencia esta función que tiene que a todas desde una les das el código del tiempo igual las sincronizas esto es como cuando vas a atracar un panco y antes de atracar sincronizamos relojes lo haréis habitualmente lo que se hace en una grabación multicámara por ejemplo estoy poniendo un ejemplo de un concierto pero imaginad un entorno de multicámara también puede ser hay muchos por ejemplo en las conferencias por ejemplo esto es un proyecto por ejemplo un reality show ya sabéis que están todo el día muchas cámaras grabando paran graban oye que hay doña oye que se están peleando graban eso es así tengo varios colegas por ahí haciendo realities y funcionan así ¿vale? pincanillo venga, corre se están peleando o provocan situaciones etcétera el caso es que paras graban y si son muchas cámaras y muchas horas en un reality especialmente quien recibe este material amigo editor, editora o sobre todo auxiliar de edición tiene que sincronizar esto para luego poderlo editar todas las cámaras tienen que ir comunes para que cuando yo le dé a play esto es lo que pasó las diferentes cámaras ha pillado esto las diferentes cámaras si no sería impensable imaginar la tortura entonces ¿qué se hace? en un entorno prob grabar con el mismo código de tiempo el código de tiempo es la cara de medir el tiempo cuando necesitamos videos las cámaras cuando graban graban una pista imagen una o dos sonido y otra más código de tiempo bueno pues si todas comparten el mismo código al frame no a la hora del reloj no el código de tiempo esto es súper útil para que cuando llegas con este material de diferentes cámaras al estudio de edición haces un clic y todo está sincronizado en lugar de estar con el propio pobre auxiliar de edición no sé si lo habéis visto pero es muy común tienes al entrevistado aquí le sientas tienes dos ya no pongo diez dos cámaras y le haces dar una palmada para que las dos cámaras registren este chac y tanto el audio como la imagen ese es el punto de referencia que tú utilizas luego para sincronizar las cámaras eso es es de un frame ¿qué pasa? que si tienes muchas grabaciones mucho grava y corta tampoco puedes hacer a oye David Bisbal o quien fuere he bajado el nivel perdón eh dame una palabra antes de cantar esto no lo vas a hacer ¿vale? pues tienes que grabar con código de tiempo bueno pues esto lo permite hacer esta cámara y esto os lo aseguro no lo hacen otras cámaras en este nivel de precio ni de coño siempre ya son cámaras muy tochas que cuestan un dinerazo de alquiler y claro ni más si hablamos de alquiler de compra ni más si hablamos de un entorno multiplicado ¿vale? bueno la segunda cosa relativa a las noticias porque también solo tiene esta cámara es la entrada de sonido de línea por cierto hablando de sonido oiga si esto se está grabando ¿entrada de sonido de línea? ¿esto qué es? primero hay que hablar un poco para que no lo sepa de lo que es el sonido de línea y sonido de micro cuando pinchamos en la cámara un micrófono estamos grabando una señal llamada de micro es como estas cámaras todas están diseñadas ¿vale? pero en cambio si lo que te dan no es un micrófono sino vas a cubrir una conferencia una rueda de prensa o un concierto y lo que te dan es una señal que viene de una mesa de mezclas esto se conoce como entrada de línea y esa entrada el tipo de señal no tiene nada que ver con el tipo de señal de micro se te satura se te rompe no puedes grabar desde una mesa si no es con una cámara que permita esta función que en menú le digas lo que está entrando ahora no es un micro es una línea entonces ya lo recibe limpia la señal ¿seguís? ¿y qué haces vídeo? no sé si te has visto en esta si, pero bueno si me cuento este caso y pongo una resistencia porque si te da ¿quilo? ¿quilo es eso? ¿quilo audio? ¿quilo audio? ¿quilo audio? y va si, es una cien kilo audio que es también va ¿y eso dónde lo pones? pregunto eso nunca lo había visto bueno, Héctor ahora esto necesitas saberlo de antes pues eso que no es lo que hacemos habitualmente lo que hacíamos es ir con una grabadora como la que tengo yo en el bolsillo para esto te vas allí a la mesa grabas el audio aparte problema uno tengo que estar pendiente del audio que igual no se está grabando y yo estoy con la cámara y si no se ha grabado no digo nada son cosas que pasan es que les ha pasado ¿vale? entonces ¿qué pasa? primero tengo que estar pendiente de aquello yo estoy señalando ahí pero es que a veces es que resulta que está a 30 metros de mí pierdo el control me la pueden robar yo soy que no va a ser desconfiado lo siento me la pueden robar se puede caer la batería se puede caer la tarjeta llenar yo que sé mil cosas cuando tienes fuentes separadas o bien si lo haces profesionalmente tienes a una persona dedicada al audio eso es lo suyo empecemos por ahí ¿vale? ¿qué pasa? que esto ya me permite entrar por línea directamente a cámara sin un agravador este ¿vale? o sin el directo de la cámara de compañía por cierto hablando de sonido esto es común a ambas cámaras ¿eh? este aparato este accesorio es común a ambas solo vale para la GH5 no para la tuya ni para la GH4 esto es para mí el mejor invento todavía que las dos cámaras esto es un adaptador de sonido primero como veis ¿ve? hace bien como creo que hace uno desde atrás se conecta como veis en la zapata del flash clic ni rosca ni nada ya se queda enganchada y esto no se cae ¿vale? segundo no hay cables lo que me permite esto para que lo veáis esto es sonido profesional esto se llama entradas XLR o Canon con dos R ¿vale? aquí es donde recibes o bien un micro pro o bien una señal de mesa en condiciones ¿y qué me aporta esto? además de recibir ese tipo cuando vas a curar un evento en la red de prensa o lo que sea te dan este tipo de cable pero es que además tengo todos los controles habituales de sonido aquí tanto entrada de cada uno de los dos canales ganancia o sea más alto más bajo la gente grita pues bajo etc lo tengo a mano y no tengo que entrar al menú en plena grabación que eso te pierdes un tiempo de horas más dirigir ¿ves como tiene línea y micro de lo que estamos hablando? ya lo tiene el búmetro no búmetro lo tiene la cámara ¿vale? el búmetro es la forma de medir el nivel visualmente tiene línea y micro y además te alimenta al micrófono porque hay que sepáis que hay micrófonos que necesitan de alimentación externa este tipo de micro y con uno de estos cables lo alimentas pues la propia cámara te lo alimenta como veis no hay cable es decir no lleva batería tanto alimenta se alimenta de la batería de la cámara como lleva el sonido por la misma zapata o sea lo que tiene en definitiva es un conector especial aquí dentro la zapata tiene conectores diferentes al resto de zapatas que lo que hace es que alimenta a este chisme y al micro como lleva el sonido ya directo a tu archivo no tienes otra fuente que lo dirás ya desinforme ¿vale? esto es un inventazo 300 segundos que lo que cuesta no sé si ha bajado pero probablemente lo ha dado ¿vale? esto es un imprescindible yo ya desde que tengo esto daos cuenta de que yo antes de verdad y así trabajamos todos los que tenemos este tamaño de cámaras DSLR de mirrorless etcétera vamos normalmente para grabar un buen audio vas con el audio aparte con una grabadora extienda con lo que ya os he contado que implica más que luego en postproducción tengo que andar pendiente de sincronizar todo aquello y si has grabado muchas tomas imagina aquí ya lo tengo desde que tengo esto y soy súper feliz cuando grabo entrevistas por ejemplo llevo un inalámbrico como este pero inalámbrico con una petaca aquí y aquí pongo el receptor el receptor tiene otra zapata extra aquí pongo aquí mi inalámbrico mis auriculares ahora os cuento que me paro aquí un poquito el sonido esto todo lo que estoy contando es inherente a las cámaras tengo la salida de auriculares y además también hay otra entrada de micro al margen de este aparato si este no lo tienes si no tienes este aparato y quieres meter un micro externo tiene una entrada de micro mini jack y por otro lado una salida de auriculares por fin alguien ha pensado en el sonido es decir os recuerdo que son fabricantes de cámaras de fotos que lo del sonido no lo tenían muy aprendido pero para Sony precisamente no sé si conocéis la línea técnica que ha vuelto ahora sí que el sonido lo tienen muy trabajado entonces ya con estas cámaras tienes ambas ¿por qué digo esto? porque la mayoría de estas cámaras el mismo conector es de entrada y de salida con lo cual si pincho un micro no puedo controlar cómo sale solo me puedo fiar de los gúmetros que es ese indicador pero si se me acopla un móvil adiós si hay una interferencia que es que ocurre es que ocurre es que ocurre o viento o que te grita mucho la persona o al contrario no lo puedes controlar porque no lo estás monitorizando igual que necesito ver en la pantalla necesito oír lo que hago y sé doy por sentado que si estoy pinchando micrófonos es porque me gustaría cuidar el sonido bueno pues la gran mayoría de este tipo de cámaras de este tamaño supongo que por cuestiones físicas no tienen el mismo conector o escucho o grabos oír en cambio aquí no tengo uno para el auricular y otro para el micro ¿ya ves? claro pues el de 3 y medio sí el mini jack el de 3 y medio el auricular la va a la corriente y el micro igual no está mini este es el 3 y medio no el jack pero es estéreo sí, sí, claro sí, sí, sí si tu micro es estéreo por cada borne digamos le va a un cambio bueno pues lo que hablábamos de esta cámara es que además al margen de lo que os he contado que me he detenido ahí un momentito al tema sonido es que la cámara por sí misma ha resuelto muy bien el audio y por terminar en cuanto al sonido este tipo de cámaras no sé si os habéis visto en estas situaciones al hacer vídeo cuando graban sonido tienen un ruido interno electrónico dentro de tanta circuitería ocurren cosas ahí dentro que se cuelan en nuestra pista de sonido que se oye un ruido electrónico pues Panasonic aquí ha localizado ese ruido tiene una frecuencia determinada se la han aprendido y lo que hacen es borrarla directamente desde cámara te la limpian tus señales limpian yo de verdad no he tenido sonido más limpio en cámara que con esta en este tipo de cámaras o sea el sonido es muy limpio real ¿vale? otra cosa que incorpora la CH5S que os lo he comentado antes es que el VLOG ya está incorporado no lo tienes que pagar aparte bien incorporado ¿vale? no sé cómo ahora por cierto que yo tengo un 3 de vuelta ¿vale? 6 por el bien gracias bien en términos de resolución hay dos tipos de 4K el llamado Ultra HD que es el de la tele vamos a decir para que se me entienda que es 16 novenos y luego está el otro 4K que es el DCI es el que se conoce como el 4K de cine que es un poquito más ancho es otra relación de aspecto bueno pues ese que es el más top con el que se graba en cine digital esta cámara nos permite hacerlo también internamente hasta 60 frames o solo ¿vale? DCI cuando vais a a un cine que tenga un proyector 4K que cada vez hay más lo que estáis viendo es esta señal 4K 96 por 2K pues la cámara ya la genera esto que estáis viendo son imágenes de un colega al que le prestamos a primeros de año una GH5S para que la probase en Los Ángeles aquí está grabando estos son 60 frames por segundo ¿vale? y fijaos el rollito que da ya no es la ultra lenta que os decía al principio ¿veis? es un tipo de look que estáis aptos de verlo en publicidad sobre todo ¿verdad? que suena no, no, no o sea lo que suelta familiar y lo que está haciendo es probar allí con el DCI que os digo con esa resolución todo es robando planos por la calle está probando la cámara porque lo que fue es Greg Sebastián por cierto mi colega y está en Alicante el realizador de publicidad acaba de hacer ahora hace mucho videoclip con estrellas acaba de hacer uno con Carlos Gauti y Marta Sánchez que veréis en breve trabajar con Sergio Dalma con... bueno con ese varios todos aquí fue para una campaña en Los Ángeles con Sharon Stone una campaña que igual habéis visto en la tele de publicidad de Alan Aguilú y Marta Sánchez Sharon Stone él fue de segunda cámara de segunda unidad hay un realizador principal allí un equipo de fotografía principal pero al final acabaron en la campaña planos grabados con esta cámara porque él estaba de segunda unidad como robando planos tipo making pero resulta que luego a la hora de montar dieron que había planos muy válidos para incorporar en la movie real y se han exitó y la otra cámara era ni más ni menos que una arte o sea a la tope de 100 de casa ¿vale? están compatibilizados bueno pero es que ya bueno, perdón antes de pasar esto era de 60 cés por segundo os recuerdo ¿os acordáis? las chicas indias eran 180 en la GH5 en la GH5S llegamos a 240 ¿vale? ahora os voy a poner ejemplos porque ya os hacéis idea de soga eso que estáis viendo está grabado a 240 cés por segundo pero a lo que quiero llegar a esto me lo salto también es a esto claro, es que si no hacéis vídeo igual esto os suena un poco a chino de la grabación anamórfica esto es una característica que no ofrece ninguna cámara de estradas de este año esto los que hacen cine mi colega por eso lo pidió dijo oye, a ver si me puedes conseguir ¿te acuerdas? de esta conversación si me puedes conseguir que te voy a los ángeles consiguiendo esta cámara para probar el anamórfico ¿el anamórfico qué es? esto viene del cine más copia ya de años atrás cuando se inventó aquello de expandir y hacer una pantalla muy panorámica en cine se grababa de una forma con una óptica determinada que era todo esto lo vais a ver se ha grabado una forma determinada y luego en proyección estiro la imagen para que el espectador alucine con la pantalla ¿vale? y aprovechas toda la superficie de la película entonces ahora es del sensor daos cuenta que nosotros ahora estamos trabajando en una relación de aspecto es micro 4 tercios ¿la relación cuál es? 4 tercios una cosa casi cuadrada pero yo lo que estoy generando es una señal 16-9 16-9 17-9 estoy desaprovechando por arriba y por abajo píxeles que tiene mi sensor lo estoy tirando a la basura el anamórfico lo que me permite es aprovechar toda la superficie del sensor y luego una óptica especial que ahora veréis que tiene el mandanga y luego lo estiro y tengo una señal en este caso de 6K y mucho más estirada y tengo un look muy característico de 5 ahora veréis esto es a la práctica lo que sea él ha puesto una óptica que digamos alcharta la imagen este es el sensor la relación de aspecto del sensor real 4 tercios la imagen que estás grabando es así deformada lo de anamórfico viene por esto sin embargo luego en postproducción hago el sentido inverso lo mismo es una proporción 2 a 1 duplico el ancho lo duplico ya tengo un aspecto natural pero antes insisto he tenido que poner una óptica en este lado que me permita eso y esto esta función de traernos esta imagen esta señal aquí solo lo permite esto de anamórfico lo permite esta cámara en este tipo de en esta guía de cámaras esto es lo que ahora es simulado lo que hacemos ¿vale? insisto es que mira vuelvo a la diapas de la imagen lo normal no me llega el brazo lo normal es que al menos todo esto lo estamos desestimando y arriba igual estamos quitando en torno a un 20 o un 30% de la imagen lo estamos tirando cuando grabamos video en 4K bandas negras que no van entonces el anamórfico coge todo y luego ya estiro y tengo todo el sensor tengo más resolución y tengo además un look muy característico del anamórfico tiene un look muy característico este es el invento que hizo mi colega es que te di una foto para yo hablar de ello en las presentaciones os aseguro hay inquietud con esto ¿esto por qué surgió? porque ¿verdad? muchas charlas al acabar mucha gente levantaba la mano oye el anamórfico cuéntanos y yo no tenía material para enseñar porque esto es una cosa un poco peculiar por eso mi colega como lo grabó le dije pásame ¿cómo has hecho esto? primero hay 4 cosas ahí después del cuerpo está una óptica que es la óptica en este caso lleva bueno hay un 35 no sé qué es un lumix en este caso es la óptica que determina tu focal y tu textura determina la temperatura que tenga y demás luego hay un clap el clap es ni más ni menos que un conversor de rosca aquí tenemos en este objetivo una rosca de filtro del diámetro de ese objetivo y en este otro lado aquí está la madre del cordero esta es la lente anamórfica esto en realidad es una lente de un proyector de lo que os he dicho que se ponía en los proyectores para que estirase la señal y esta óptica claro tiene una rosca de proyector de beta saber quién en este caso de Kowa el fabricante entonces para convertir esto en esto ponemos un clap que tiene ambas por fabricar expuesto a dinero porque es una cosa muy específica y este mi colega lo controla a nivel y lo controla y aquí lo controla y por último tiene un single focus que simplemente sirve simplemente para enfocar porque claro lo que tienes que hacer es daros cuenta que esto toda la inmediatez la has perdido estamos hablando de publicidad y de cine y de ficción donde si habéis estado alguna vez en un rodaje pues entre toma y toma se toma en su tiempo que sin maquillaje que sin grava que sin luz que sin óptica cada equipo está trabajando preparando el plan no es la inmediatez la has perdido entonces a él le da tiempo le cuesta 15 minutos configurar todo esto cada vez que hay que cambiar de óptica primero pone esto sitúa el foco en infinito porque este foco ya nunca más lo va a tocar sitúa el foco en infinito pone esto pone esto sitúa el foco en infinito este foco ya no lo va a tocar y este le pone para que cuando hay que tocar el foco esto simplemente sirve para tocar el foco o sea fijaos el rollo que lleva todo esto esta por cierto si a alguien también os interesa esta es la configuración que él utilizó para todo eso que me ha acabado de hacer y aquí no sé si tengo más ya tenía otro ejemplo pero bueno para qué enrollarnos está claramente explicado después de lo de Sharon Stone se hizo luego un cortometraje por allí en plena noche GH5S un cortometraje muy capa en mano con una chica que se le pierde el terro y anda desesperada por las calles de Los Ángeles una actriz y tal está sin montar el plan en el corto yo tenía tengo aquí algunas imágenes las voy a poner no sé si las tengo aquí 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 bueno bueno ya por terminar en cuanto a las diapos ahora os pongo las cámaras las pincho al cable al proyector decir que también las cámaras lo he pasado no lo he dicho en una día porque había por ahí de características pero las cámaras en cuanto a calidad de archivo vamos a llamar permite grabar hasta ambas hasta 400 Mbps esto es una salvajada lo normal o sea lo habitual yo solo grabo a 100 Mbps que ya es mucho en 4K si quiero un pasito más os acordáis que os he dicho de los 10 bits ya grabo a 150 eso que pasa que implica primero más almacenamiento más necesidades de disco duro más procesador en mi ordenador todo hay que hacer una cosa que yo llamo como presupuestado de bit yo tengo que saber para este proyecto necesito tanto pues la cámara te permite grabar hasta 400 pero no solo eso es que esos 400 los hace de modo intra frame para mi eso es mucho más importante que los 400 ¿conocéis la diferencia aquí en cuanto a intra e inter frame? os voy a resumir muy rápido que este tipo de cosas creo que agradecéis aprenderlo son conceptos muy básicos pero que mucha gente anda muy despistada el vídeo son ni más ni menos que una sucesión de imágenes con un movimiento puestas una detrás de otra pues la percepción de nuestro cerebro hace que parezca que hay movimiento pues las cámaras cuando recogen todo esto están pasando un montón de cosas ahí la luz atraviesa las ópticas rebota contra el sensor el sensor lo transforma en datos lo guarda ahí que si logarítmico que si 10 bit que si 8 bit pero además tiene que guardarlo de alguna forma vamos a decir física cuando veis la tele o vemos todos la tele o youtube normalmente estamos viendo un tipo de señal que se llama inter frame ¿qué quiere decir? que de esos frames no todos llevan sus píxeles totales voy a remontar unos años atrás cuando se inventa la tele claro unas cámaras graban luego lo digitalizaban o lo hacían lo que fue luego lo emiten por las ondas y luego llega una antena cable televisión de casa bueno pues en esas ondas en ese momento la tecnología no daba más que un ancho de banda determinado y lo que hacen es reducir de alguna forma esa información la tienen que reducir de la forma más eficaz posible en cuanto a calidad peso para que quepa ¿vale? entonces tú en definitiva lo que estás viendo en tu casa no es un frame otro frame otro frame sino un frame lo que ha cambiado ahora os lo explico esto mejor lo que ha cambiado respecto al anterior frame solo es lo que ha cambiado lo que ahora te emito entonces lo que haces es reducir 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 el ancho de banda aplicado en lo digital yo siempre cuento un ejemplo no me estoy enrolando demasiado disculpad imagina que lo que hace la cámara no es grabar frames sino grabar bloques grupos de frames que se llaman GOP igual os suena GOP GOP Group of Pictures Grupo de Imágenes yo siempre decía cuando daba clase imagina que esto es un tren en un tren ¿qué hay? ¿qué solemos encontrar? una locomotora y varios vagones pues la locomotora es el llamado E-frame dentro de un GOP que puede tener 12, 20, 15 frames la cámara está grabando eso está grabando la información en paquetitos esos paquetitos no es un frame y otro frame sino GOP un tren otro tren otro tren cada tren que tiene una locomotora la locomotora es el único frame el llamado E-frame el frame integral el único frame capaz de decir yo mi pixel 1 es de este color mi pixel 2 es de este otro vale la segunda línea pixel data entendéis ¿no? ese frame se autodefine y los siguientes frames llevan solamente la información de lo que haya cambiado respecto a ese frame y el anterior E-frame o posterior ¿me seguís? ¿qué pasa? que reducimos mucho la cantidad de datos y luego va a depender de mil factores como cuántos datos por segundo le estoy metiendo 100, 150, 400 y el tipo de plano no es lo mismo un cielo azul limpio con un avioncito atravesando la pantalla y el trípode que un cámara en mano plano general en un bosque otoñal y yo moviéndome entonces todos los detalles esos imaginaos lo que pasa ahí con el códec ¿vale? entonces a la manera de utilizar el HDNI porque es verdad es muy fácil en estas situaciones que estás grabando y alguien pise el cable o tú te enganches y toda tu grabación al raster entonces lo que hacemos es porque es un cable yo no sé por qué los fabricantes cada vez que sacan cables nuevos no piensan en este tipo de cosas para mí el conector ideal es el BNC es un clásico desde hace 40 años enganchas y hacen clic y es en el que tira y se engancha pero ahora no ni los USB ni los Fiber ni los Lightning de los iPhone nada todo es a la mínima se va bueno pues la anasónica previstosa tiene aquí dos tornillos para que esa pieza por mucho que tire se te puede caer toda la cámara con monitor pero el cable no lo deshace bueno vamos a enganchar la cámara a ver si se sabe estoy con un 12-60 ahora estamos con la GH5S vamos a una vez otra cosa para exagerar algo más todavía el efecto que quiero hacer me la sujetas por favor me he cambiado de óptica para tener más focal y que veamos un poco mejor lo de la estabilización que se me hace gracias lo estoy haciendo no me mates con que está encendida y yo cambiando que como está con la visera no las voy a poner así igual si se rompe no toca nos ponen otra pero gracias me la tengo a mano para no ser muy bien y que pase la misma mira ahora vamos a irnos por ejemplo estoy a pulso ¿vale? por cierto ¿veis esta línea verde? esta me ayuda mucho al grabar a cámara en mano me ayuda mucho uy me ayuda a grabar sin querer me ayuda mucho a lo que es el nivel ¿veis? la línea verde cuando lo tengo en horizontal y hay otras dos líneas dentro no sé si lo veis que igual para hacer el tip ahí estaría totalmente recta ahora tengo el estabilizador desconectado voy a entrar al menú estabilizador ah no lo tengo desconectado mira la óptica en este caso la otra ventaja que es muy guay que lo habéis visto en mis pruebas cuando iba caminando en Asturias yo activaba y desactivaba el estabilizador desde la óptica o sea es una cuestión de menú como acabáis de ver pero aquí la cámara si la óptica se habla con la cámara desde aquí lo activo el estabilizador no tengo que entrar al menú en plena grabación esto es súper cómodo entonces ahora vais a ver la diferencia no voy a ir a por aquellas cajas estoy con la focada a tope vale esto es el 35 y esto es el 100 ya no voy a esas cajas y este es mi pulso por mucho que yo quiera aguantar esto es lo más que puede conseguir mi pulso incluso callando voy a activar el estabilizador ¿cómo te ha quedado? y sigo hablando y me aguanta ¿os acordáis de lo que os he dicho? el sensor está suspendido bueno esto es alucinante es lo que me permitía esto es significa ni más ni menos que una imagen te volga no te va a dar punto en África se lo contaba a Fran antes de empezar la charla dos años antes yo había ido antes de que existiera siquiera la GH5 pues con otra cámara y me iba con mis objetivazos y me iba allí a pulso a vídeo mira en foto puedes hacer juegas con la velocidad de actuación y al final clavas en movimiento pero es una foto pero si quiero sacar siquiera tres segundos estables de vídeo cámara en mano con un bicho allí a 100 metros ¿cómo lo hago? cámara en mano porque no tengo un trípode no tengo uno pie y me tengo que al jugar no sé si habéis hecho safari pero el flujo habitual es saco de lentejas que te lo compras allí mismo un saco de lentejas lo apoyas aquí en la ventana y aquí apoyas la cámara pero ya estás limitado a apoyarte aquí no es lo mismo es que yo soy muy feliz de aquí a moverme ¿vale? entonces para sacar tres segundos estables muy pocos planos me traje en aquel viaje en cambio el año siguiente ya con la GH5 lo habéis visto un poquito de gente pero es que vamos más lejos os repito un 50 de cara montura F con un adaptador pasivo es decir que no tiene electrónica ninguna no se comunica con la cámara y este es un objetivo como el 18-25 de Sigma que tengo el ARC que os he dicho que he usado un 8 que son objetivos maravillosos ambos porque son muy luminosos y un boque precioso y todo pero claro están relegados a este o sea a trípode monopié o cámara hombro no cámara en mano yo los tenía ahí criando porque solo los usaba estos dos los uso en entrevistas en trípode ¿vale? pero resulta que vamos a entrar un momentito al menú primero está estable o sea no lo hemos activado al menú previamente vamos a primero vamos a desactivarlo para que veáis un poco lo que sucede esto sería lo habitual que me ocurriría con este objetivo primero como es todo a mano yo ni el autofoco ni nada lo hago yo lo siento que te ha tocado esto es a lo máximo que puedo aspirar con este objetivo por eso digo que para usarlo es una estética por cierto que cuando empezaron las DSLR o Canon he estado muy acostumbrados a ver unos estabilizadores en ese momento no entonces he estado muy acostumbrados a ver una imagen muy bonita ópticamente hablando pero muy desestabilizada no sé si tenéis el ojo entrenado cuando empezaron a nos subimos todos al carro del mundo DSLR esto que veis por cierto esta especie de repetición de estela es un puel proyector la cámara es global shutter esto no ocurre en la cámara la cámara es que saca cada fotograma perfecto bueno lo que voy voy a activar ahora con una óptica que no es estabilizada voy a activarlo y lo siguiente que tengo que hacer bueno ya lo vais viendo ¿no? y lo siguiente que tengo que hacer o debería hacer es indicarle como no se hablan la cámara y la lente le tengo que indicar y ahora os cuento por qué qué focal he montado en este caso ya tengo ahí un preset de 50 que el que tengo montado es un 50 y así que lo termina de clavar es que mira estoy a pulso os lo recuerdo ahora está con el foco lo tengo que hacer manual ahí lo tengo es que es de balear lo podéis probar tiene otro modo que no os lo estoy diciendo lo tengo activado os estoy haciendo una pequeña trampa que es este bloqueo de estabilizador en vídeo esto solo es para el modo vídeo esto lo que hace es una especie de modo triple porque ya cuando además estás grabando medio pulsas el obturador es lo que estaba haciendo ahora contigo lo para lo cogemos esto no lo va a arreglar pero habéis visto te lo paraliza rápidamente como si tú eras un trípode y esto con cualquier objetivo aunque no esté estabilizado es que yo estoy hablando a la vez que os hago esto ¿vale? en cuanto pulso el botón ahora mira ahora estoy moviendo la cámara y no pulso bueno voy a enfocar ahora lo estáis viendo muy estable con el estabilizador habitual el dual pero si además medio pulso el botón claro no para ¿vale? y aquí dice un 50 dice la focal que sea no cuanto a la focal más le cuesta ¿por qué le he tenido que indicar la focal? porque claro ¿qué está sucediendo? cuando estabilizas una imagen de esta manera lo que tienes que hacer es lo que hemos dicho antes si yo me muevo para allá la cámara compensa para el lado contrario para allá para el lado contrario cada vez que compensa si no hiciera una ampliación de imagen habría negro entonces lo que hace es ampliar por eso le indicamos cuánta focal hemos montado para que sepa qué nivel de ampliación necesitamos ¿entendido? pero esa ampliación nunca es preocupante porque siempre ya lo hemos dicho varias veces hoy para que quede más claro lo afianzamos el sensor tiene más resolución que mi propia señal 4K entonces la cámara se permite entrar dentro del sensor y todavía no amplía no perdemos nitidez de imagen ¿me seguís? bueno pues esto como habéis visto es lo primero que te enamora de esta cámara cuando haces video yo digo video pero es que en foto igual en foto ya ¿qué me implica tener una estabilización tan bestia? pues creativamente me permite hacer muchas más cosas primero grabar trabajar disparar con menos luz es decir puedo trabajar con velocidades más bajas porque la cámara me está estabilizando yo esto lo probé de acuerdo en Bulgaria estábamos ahí de turistas en un teatro una especie de teatro romano de Mérida pero allí en Plovdiv hay una representación muy bonita de danza yo estaba entre el público en la grada con el 1260 para pasar más desapercibido y me puse a experimentar y yo quería el fondo quieto y los bailarines captar el movimiento pues eso la escena del brazo todo este rollo pero cámara en mano con la focal a tope además le puse el convertidor extra a este que os digo pues bajé la velocidad de obturación a un treintao a un veintavo y a cámara en mano yo tenía el fondo clavado y los bailarines moviéndose lo que yo quería fotografía del movimiento entonces creativamente también en fotos viene muy bien ¿vale? no solo yo lo estoy centrando todo en vídeo pero ojo que cada uno le puede buscar su aplicación luego bueno es que tiene un montón de cosas no sé si habéis visto pero claro voy a poner otro objetivo porque este como no se habla ahora voy a hablar del autofoco continuo que hemos comentado antes esto lo han mejorado bastante en esta yo ya lo he probado de hecho en esta versión del firmware esta semana tiene varios modos de autofoco si yo entro aquí aquí veis que tiene uno de detección de rostros este está muy bien para que la propia cámara reconozca donde hay una cara y la siga ahora es que estoy tocando yo botones él busca caras ¿veis? como encuentra como hacen ahora los teléfonos que esto ya nos vamos a ir jugando además tiene una característica ya no la he llegado a usar pero ¿qué pasa si claro me siento es que igual es muy tarde ¿no? no sé las 7 y 10 o sea que hay que acabar ¿no? es que no demora hay que acabar ya perdona no era eso queríamos irnos discretamente no pero está bien porque si no yo como veis tengo el horreato para tener esto y yo como que nada vamos a tener marcha pero eso ¿quiere decir ¿tengo que morir ya? ¿o? bien justo con eso el detector de rastros ¿qué pasa? imagínate estás grabando un videoclip estás en gimbal necesito como voy en gimbal necesito que la cámara automáticamente siga el foco del artista principal imagínate estoy grabando en playback a alguien y tengo atrás a 8 bailarines o bailarinas o los dos y la cámara necesita saber cuál es su actor principal pues tú puedes hacerle una foto a esa persona memorizarla e indicarle a la cámara este es mi actor principal y si no se ha cambiado de aspecto de pelo sobre todo el rostro las gafas la barba se ha afeitado le va a buscar va a ir siguiendo a esa persona en lugar del resto prioriza ¿vale? en este caso bueno como no le he indicado la cara de nadie pues la primera que encuentra es la que se queda como su favorita ¿vale? y ahora John se supone que si le acerco a ti él continúa haciendo el foco ¿ves? cambio la distancia focal pero él continúa haciendo el foco esto es fundamental sobre todo en tiempos de gimbal porque no podemos tocar la cámara mientras la cámara está aquí yo no puedo andar tocando el foco ¿vale? gimbal digo como ejemplo pero para mil situaciones yo ahora con las conferencias estoy súper relajado dejo la cámara en trípode con mi pantalla con mi dedo en la pantalla toco a la persona por ejemplo a ti y acabo de decirme que te haga foco a ti si quiero que haga foco ahí a John hace foco allá con mi dedo con el teléfono vamos a más gente que pueda tocar yo mis ópticas etcétera ¿vale? la misma quiere decir luego tiene otros modos uno peculiar que me gusta y que usé para la bailarina de Hollywood porque en ese momento como os he dicho antes del nuevo firmware no estaba tan fino esto del autofoco de rostro continuo pues tiene esto de localizador que es ya no solo personas sino también objetos por ejemplo voy a activar esto vamos a para no centrarme tanto en vosotros o vosotras voy a buscar algo así voy con salgo de este menú perdón pongo en este de localizador y ahora con mi dedo en la pantalla veis que he pinchado en esa caja ¿veis? y lo sigue aunque yo me mueva y si me alejo y me acerco me salgo de bola si me alejo y me acerco continúa haciendo foco ahí esto en foto también te demora mucho cuando estás fotografiando un coche que se te va a acercar una carrera en deportes cuidado ya te digo que en esta versión de firma lo han clavado bastante porque si no antes hacíamos una especie de mano decía uy, que me voy un espectador medio no se da cuenta pero los que nos dedicamos a esto te molestaba ya está bastante mejor bueno, esto respecto a a estas dos cosas que yo creo que son curiosas de ver de la GH5 bueno, voy a dejar este y me voy ahora con la GH5S solo, creo para que veáis el ISO dual nativo ¿eh? va, si se cae en la sala ¿por qué no se cae? de todos modos estoy fijando de tornillo yo lo veo como indispensable ¿no? porque un conector este conector no tiene seguridad es que garantía de desconexión eso te digo que es que se va esto se va esto está un poco firme ahora pero es que hay nada no hay eso esto es una porra bueno, a ver ¿qué sale? ahora estoy con un 1260 que es un objetivo más amplio como veis esto es un 1260 bueno, ahora es que ni sé cómo la tengo configurada este mismo a 1600 vamos a ver dónde andaba aquello divisos dual mira, aquí está tenemos el modo auto que es donde la cámara determina mira, ahora cambio esto que os he dicho de la de la alimentación del sensor cambio una sensibilidad a otra el auto yo no soy partidario de hecho como os he dicho el día de la luna ni me acordé lo dejé en auto y se grabó con la sensibilidad baja es decir con la baja que lo podía haber mejorado todavía haber salido más limpio la imagen pasa que no me hizo falta más que 1600 que vamos a decir que ya es lindo pero si llego a caer hubiera puesto este el Hive y el Hive te permite trabajar en otro ramo de ISOs o sea, sí fijaos que aquí me voy a quitar un momentito la no, es que si quito luz sabes que pasa que la luz nos ciega del proyector pero necesito luz para la ADN me voy a ir a otro es decir no el foco pues quizás sí pues esto es ni más ni menos que no sé ni en qué ISO estoy ahora estoy en ISO 1600 y ahora cuando he cambiado al ISO alto mi rango de ISOs más de 800 no pudo ir más abajo hasta 52.200 ya veis que todavía bueno, estamos en el proyector ahí hay ruido el fondo blanco o en general en todo pero no, estamos hablando de 52.200 en cambio si voy no la voy a dar bien tu brillo en franco el máximo que me deja este objetivo ¿cómo se usa el estabilizador que se ha quitado? ahora no me gusta bueno, ¿veis? estoy a 12.800 de ISO y pese a que es un proyector el proyector limpia bastante por la propia característica es un proyector limpia bastante la señal bueno, fíjate limpia 12.800 si yo siempre digo en estas demos del ISO dual no solo con esta cámara sino también con las otras que os he dicho que la cámara te está iluminando la escena es que estoy viendo yo ahí estáis viendo la escena más iluminada que en la vida real y sin ruido cuidado te abarate a costes te puedes ir en plena calle a grabar o sea la cosa es despedir gente ya no hace falta un sonidista ya no hace falta un modelo la casa es todo pero ¿veis? es todo mucho más iluminado esto es el ISO nativo o sea si hubiera estado en otro modo llega un límite que reduce a 3.200 de ISO y hasta ahí ya no puedo subir porque si subo va a entrar tal ruido que no necesita bueno y no sé si tenéis alguna duda más no hagáis mucha cola para comprar de dos en dos si hay compras tres muchas gracias